Bueno, Rafael Buelna tiene una peculiaridad. Su peculiaridad es que tuvo a tiro al general Obregón. Ya le había formado cuadro, lo iba a fusilar y por ahí alguien de otros generales también muy importantes en la etapa de la revolución pues pidió que no lo fusilara, que lo perdonara, que era un buen hombre que teníamos que estar unidos como revolucionarios. Y bueno, fue gracias al general Obregón que después hizo toda una continuidad ya pasada la revolución Álvaro Obregón es el que empezó a detentar el poder y lo mantuvo mucho tiempo. Pero además bueno, pues hizo toda una mafia para apoderarse prácticamente del país. Este personaje, el general Obregón fue tan vil que inclusive bombardeó vía aérea el cerro del Tetaviate, así se llama el cerro del Tetaviate estoy ahorita recibiendo el correo de dejen ver se escribe yes yes con doble con doble A yesams 2211 arroba arroba que es arroba punto com a ver, no, no, ese no está bien María Socorro Gutiérrez es a ver, dime 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 el 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 arroba punto com no puede ser falta la la dirección el el servidor el correo electrónico que usas puede ser Yahoo puede ser Google o este Hotmail corrígeme por favor María Socorro que te estoy regalando un libro de caballerías de la revolución a ver corrígeme por favor María María Socorro Gutiérrez Martínez y con mucho gusto porque si le pongo así yesams 2211 no va a llegar nada porque el arroba punto com no, no lo registra Gmail ya ves Gmail punto com no te desesperes ahorita te lo mando libro caballerías de la revolución le ponemos aquí adjuntar lo buscamos por aquí se llama caballerías caray donde lo puse libros digital caray donde estás ahora si me está quedando mal esta cosa Rafael Buelna aquí ya lo encontré ahí se va te lo estoy mandando ahorita que se cargue muchas gracias María Socorro Gutiérrez en este momento bueno y si se está sumando se está sumando otra persona amablemente nos está pidiendo Manuel Rubén Polo Carranza M. Polo C1 arroba hotmail punto com y también Silvia Molina Franco la buena noche ya ya yo quise decir Silmo Fran Silmo Fran Silmo Fran Silmo Fran perdón sin Fran arroba hotmail punto com ya tengo a a caray opolo 1 arroba hotmail punto com y Silmo le puse solmo cuando va a llegar Silmo otra vez la borra el trigo Silmo Silmo Fra arroba hotmail punto com estos son los tres que hasta ahorita me están pidiendo un libro digital que se llama caballerías de la revolución del general Rafael Buelna bueno ese es en sí la 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 el el nombre del libro no es de Rafael Buelna obviamente es un hermoso libro de la revolución y después hay muchas escenas la primera bueno pues es donde le perdona la vida ya con el cuadro formado al general Álvaro Obregón y la segunda es cuando después de una de una batalla que libran por ahí entre la piedad y Pénjamo Guanajuato en esa zona entre los carrancistas los confederados los no confederados esos son los gringos no entre pues entre el general Obregón entre los entre cuyos generales muy jóvenes también tenían a el 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 ¿cómo se llama? al general Lázaro Cárdenas del Río era muy joven también y le gana Buelna con una estrategia militar extraordinaria lo lo sitia lo va y le gana la batalla bueno pues es el es la primera vez que un general de la revolución mexicana le perdona la vida completamente ya había estallado la revolución ya andábamos pero a los angadazos diría el joven Rubén Ríos y derivado de esa batalla que gana Rafael Buelna por todo lo alto noblemente con con gran con gran valor bueno una vez que lo derrota queda el general herido y bueno y va y lo visita donde está la enfermería y le dice cómo está general bien general no 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 está herido tranquilo bueno este no más le quiero pedir un favor mi general dígame general con mucho gusto si está en mis manos con mucho gusto bueno pues debo decirle debo decirle debo pedirle por mi gente por favor este pues perdone a mi gente perdone a mis hombres disponga de mí y ante el valor de aquel jovencito entonces jovencito ante el valor del general Lázaro Cárdenas es una historia conmevedora porque le dice no 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 espéreme todos sus hombres quedan libres pero este yo le le quiero pedir a usted que me diga dónde se quiere atender si en una clínica particular o o o directamente en una en una clínica militar federal usted quiera dice para que disponga de mí bueno algo así no recuerdo bien la historia si es así este donde usted me mande y lo mandó con los militares contrarios y le perdonó la vida Rafael Buelna el el gran revolucionario de nuestro tiempo es un general que casi nadie conoce la historia entonces le perdona la vida al general y lo manda a que se alivie que se cure de las heridas es presente señor buena noche nos dice Francisca Chavira Renova entonces este libro ahorita estoy adjuntando todo el que lo quiera se lo voy a mandar por pdf nada más póngame su correo su correo electrónico y se lo mando en este momento ya tengo a yesams 2211 arroba gmail.com tengo tengo a mpolo c1 arroba hotmail.com y a silmofra arroba hotmail.com con mucho gusto ah miren generito generito también nos dice que él pues si se lo mandamos lo recibe a ver generito 19 arroba claud claud punto com por eso es que México tiene tantos héroes ángel de las blancas hola ángel como estas angelita estamos mandando este libro se llama caballerías de la revolución es un libro en pdf por supuesto no se los puedo mandar impreso porque además la edición no se conoce yo lo he buscado en libro de viejo y no no se conoce porque es mejor a mí me gusta tenerlos tenerlos en vivo ustedes ven ver aquí a mi costado ahí están mis libros si los ven ahí están mis libros este pero bueno yo se los mando con muchísimo gusto voy a voy a buenas buenas noches Don Rigo y todos y todas dice Adriana Nava muchas gracias Adriana que bueno que llegas encantado este bueno entonces la idea pues es mandarle a quien lo pida tenemos 38 prefiero esperarme a ver si llegan más y en eso les voy platicando bueno como empezó con unos cuantos con unos cuantos como sucedió en la revolución Efren Efren Villarreal Fabián hola Rigo estamos presentes desde Nueva York y todo ingón dice Efren Villarreal Fabián si te interesa el libro Caballerías de la revolución que es la biografía novelada de el general más joven en la historia de la revolución mexicana el general Rafael Buelna bueno pues te lo puedo le decían como le decían el gallito de oro o el granito de oro el gallito o granito de oro es una novela extraordinaria biográfica muy bien lograda muy bien hecha entonces solamente requiero que quien esté interesado antes de cortar una vez que mande ya no voy a mandar por llegar tarde lo mando hola Elsa Cardona Cardosa perdón Elsa R. Cardosa me estoy tomando un cafecito con leche con 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 canelita y no me has dicho lo de Puebla hoy si podrás bueno te lo he dicho mi querido Efren Villarreal Fabián si no has escuchado se está vamos a hablar del tema de lo que se ha detectado pero yo lo quiero mándame tu correo Ángel de Alas Blancas este Efren te lo he dicho no ha determinado todavía la la el tribunal electoral del poder judicial ya están contando ya encontrar una serie de barbaridades en el primer conteo según testimonio en video de un de un diputado de allá de Puebla porque tiene que ir o sea no solamente es el que el tribunal lo va lo va a investigar le deja a los partidos y el cigarrito todo a qué hora ya me lo fumé y nada más tenía uno para no fumar tanto luego me regañan y me dan acabo de apagarlo hace un minuto y me regañan en vez de que me den consejos entonces ya ya me lo fumé ya me fumé mi cigarrito Don Efren Villarreal Fabián bueno al encargo de eso también lo vamos a tratar pero ahorita yo estoy ofreciendo una cortesía del libro Caballerías de la Revolución de el general Rafael Buelna es una biografía del general Rafael Buelna no es otra cosa ¿dónde está? si yo lo tenía aquí aquí está Las Caballerías de la Revolución ¿de quién es? bueno ahí lo verán no me acuerdo quién es el autor no me acuerdo si es si es un buen un periodista no me acuerdo pero bueno el que me mande su correo tiene hasta hasta pues dentro de poquito porque si no se van a empezar a ir yo lo voy a contar son las 9.48 les doy dos minutos más el que me mande su correo le mando de aquí a las 9.50 les mando este porque ahorita ya lo tengo aquí en el correo ya está listo ya no me haces adjuntar a los interesados en en que les mande este libro un libro digital en pdf gratuito obviamente este es un libro de verdad se lo van a chutar en dos días si no es que en uno solo en una sentadita se lo pueden se lo pueden chutar es un librazo saludos a Farid Elías ahí se quiere pues Murillo también lo saludamos con mucho gusto Ángel de Alas Blancas yo lo quiero ¿dónde está tu correo? Angelita de Alas Blancas dime mándamelo ya por favor Elsa R. Cardosa Elsa Elsa es minúscula Elsa Cardosa 149 arroba gmail.com bueno va de un correo que se llama publirelaciones arroba gmail.com es mi correo de batalla Farid Elías nos dice que es cabush cabush con minúsculas están están escribiendo con mayúsculas cabush cabush esperenme esperenme no se me cabush 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 esperenme no se me amontonen muchachos ay caray se me están juntando por estar regalado cabush 71 arroba gmail.com luego viene anabel 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 1409 arroba hotmail.com luego viene también letas 71 71 arroba hotmail.com luego viene también también nuestra querida amiga ángel guión bajo de guión medio a ver a las blancas ángel de alas blancas arroba yahoo.com sin mx ¿verdad angelito? luego viene alberto se llama lag lag doble g 63 arroba hotmail.com hotmail hotmail.com saludos a remundo sancho hola saluditos desde nueva york ¿cómo estás remundo? estamos regalando un libro en pdf pero veo que nadie todos se espantan cuando les voy a regalar libros saludos remundo un abrazo alberto gonzález ahorita va para allá camilo cruz ángel de alas blancas los dos son guión bajo ah bueno ya viste te equivocaste bueno entonces voy a tener que corregir ¿cuál fue? ya sabía mapache jp hola salúdame ya te saludé muchacho yo quiero uno por favor pues tu correo electrónico rápido muchacho échamelo porque ya estamos acabando y ya de hecho me pasé dos minutos de obsequiar el libro caballerías de la revolución es la biografía novelada del general rafael vuelna el único que tuvo así en la mira bueno no tuvo en la mira le formó el cuadro estaba a punto de fusilar al general obregón decía usted es un traidor a la revolución y lo voy a fusilar y lo convencieron de que no lo fusilar ahí perdimos mucho Silvia Bolina perdón ya lo mandó porque no me ha llegado no lo he mandado porque estoy esperando a que lleguen más y lo mando en un solo paquete si ustedes me lo permiten por favor ángel de alas blancas alas blancas yahoo.com lag 63 aquí me fui me fui con la choca arroba hotmail.com quien me falta ya está amigo porfis el tuyo mapache cual fue yo quiero uno por favor cual es tu ah ya me habías puesto tu correo mapache a ver porque no lo he visto muchacho Silvia Molina Franco perdón yo lo mando porque no me ha llegado no ahorita te lo mando a ver mapache ya me mandó su correo no me lo han mandado Alberto González ángel de alas blancas ya los tengo listos ya nada más estoy para un clic ya estoy para un clic en un clic y se va muchas gracias y a tus órdenes dice Alberto González idénticamente mi gentil amigo bienvenido aquí estamos en la cofradía de la prietitud así nos hacemos llamar nos bautizamos así porque somos medios pejechairos medios pejezombis medios solovinos medios negros medios prietos medio morenakos somos esa cofradía somos amloistas algunos y otros somos más bien pues librensadores Armando SG ¿de qué trata esta dinámica? acabo de llegar jajaja Armando SG pues si no has venido esta es una transmisión digital que agarramos de todo damos información relacionada bueno con lo que está pasando en el mundillo de la política en nuestro país lo económico algunos asuntos de pobreza y tengo una nota muy triste muy muy triste muy triste yo pensé que era menor pero el nivel de pobreza en nuestro país es terrible y hay por lo menos nueve ay por ahí ahorita lo investigo bien sobre la extrema miseria hoy vamos a hablar de la extrema miseria ¿cuántos mexicanos según datos oficiales viven en la extrema pobreza al límite de la propia supervivencia? o sea es que no tienes ni siquiera un dólar que no ganas ni tienes acceso a un dólar diario para alimentarte de ese tamaño de ese mismo tamaño mis queridos amigos Mapache JP ¿qué pasó con tu correo? no me lo has mandado manito échamelo por favor porque ya estoy en 321 y vámonos échamelo Mapache si eres tan amable Armando Sege bienvenido quédese por favor vamos a platicar de Carmen Aristegui de los niveles de miseria en nuestro país de las trapacerías de parte del Tribunal Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla por qué ganaron y por qué perdieron les vamos a platicar que Querétaro finalmente el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial les acaba de entregar a Morena la presidencia municipal de Querétaro una de las más importantes ciudades del centro del país luego de la Ciudad de México luego de la de Toluca Querétaro Guadalajara Monterrey Hermosillo Morelia Puebla bueno pues todo lo trae Morena y a Querétaro uno de los de los estados más conservadores por ejemplo con una dinámica económica muy interesante bueno dónde está Mapache no lo he visto pues cuál es dime cuál es tu correo Mapache Olga me dio señor hola muy buena noche ya estoy aquí Marta Ortega Vázquez qué gusto pues a ver si eres Simofra o Genarito cuál eres Mapache Marta Ortega Vázquez todo muy interesante todos tus comentarios Marta Ortega muy amable muy gentil siempre tan generosos todos que son de verdad la mejor cofradía que pueda haber en las redes sociales Adriana dónde andas Adriana este bueno ya te vi entonces 321 ya mando el correo si ya me diste el correo este Mapache JP bueno pues va a aparecer por ahí en tu en tu dirección a verás ya estamos eh ahí va tengo hasta ahorita eh la solicitud por eh G Samps G Samps con doble S 2211 arroba gmail mpolo c1 arroba hotmail.com silmo silmo qué silmofra arroba hotmail.com generito19 cloud arroba cloud.com también está Elsa Cardosa eh es es 149 Elsa a ver si no me equivoco creo que me diste otro nombre no bueno 149 arroba gmail.com ángeldealasblancas arroba yahoo.com y lag63 arroba hotmail.com no sé por qué ángeldealasblancas no me está dando bueno bueno si alguno no le llega me reclama y se lo mando nuevamente sin problema ok paso ahí cuál es el libro cuál es el correo de ángeldealasblancas espérenme porque porque no me lo está recogiendo a ver ah ya sé por qué me lo está descuajaringando qué hice se me está yendo uno ahí está entonces letras letras 71 arroba bueno lo voy a mandar si alguien no le llega me lo pide por favor en este momento está yendo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho van ocho los que me lo pidieron vámonos ya se fue según dice ahorita me va a mandar un mensaje que me mandó mal su correo electrónico o que yo lo escribí mal ya está Ramón Sánchez lastimosamente México debe aprobar la pena de muerte a políticos corruptos casi estaría de acuerdo pero denos denos una oportunidad primero con Morena Rigo ok de bien saludos Mapache JP Vientos Laura Vásquez hola Laurita bonita cómo estás qué gusto que llegues Mapache faltó el mío no me ha dicho que no ahí te haya llegado a ver déjame ver pues cuál es tu correo pues mira Ana María Bonano también me lo está pidiendo bueno otro paquete de para para repíteme Mapache estoy diciendo cuál es tu correo y no me ayudas nada muchacho Mapache JP así como el mío también tu correo Larita Bonano Bonano con doble N Realty Realty arroba hotmail.com bonano doble R no Realty arroba hotmail.com Laura Vásquez el mío también dame tu correo dame tu correo Mapache por favor mándamelo estoy ruegui ruegui bueno ya tenemos Bonano Realty punto com ya está Rafael Rafael vuelna las caballerías de la es una novela novelota se van a picar y se la van a echar de un jalón Laura Vásquez nos comenta que su correo es Vásquez Vásquez no me estaba poniendo mal Vásquez primero con S y termina con Z Vásquez Sol 75 arroba gmail.com a lo mejor a quien más no le llegó Vásquez el primero con S el segundo con Z Sol 75 arroba gmail.com ya está Laura Sol si ok Vásquez Sol también está pidiéndomelo Angie Fels Carali guión bajo cincuenta perdón cincuenta y siete arroba que buenos son para hacer para hacer nombres tan raros de correo electrónico que bárbaros me sorprenden hot hot mail.com yo me llamo Rigoben correo a ver es carali carali guión bajo cincuenta y siete arroba hotmail.com José Hernández nos dice que es hoc hoc pero j o c con guión guión intermedio o bajo José Hernández yo lo pongo como me lo mandes porque tengo las dos ok caray vámonos carali carali guión bajo cincuenta y siete arroba hotmail punto com y el siguiente es hoc en minúsculas dice que es en minúsculas yo lo mando en minúsculas hoc dice perdón dice que es con guión intermedio guión medio trece treinta y uno trece treinta y uno y hotmail.com hotmail.com ahí está ya tengo entonces un un buen no es que ese guión medio yo creo no ese porque no me lo acepta yo creo que es guión bajo ¿no? bueno lo mando y si no pasa pues ya dice el guión es José Hernández dice es guión intermedio trece veintiuno g j o c en minúsculo lo estoy poniendo guión intermedio ah sí yo ya sé por qué ya sé por qué me la está haciendo de jamón trece no a veces trece veintiuno pusiste treinta y uno hermanito trece veintiuno arroba hotmail hotmail.com ahí va el correo ya espérenme a ver ¿quién me falta? muchas gracias ya me llegó mañana me aviento órale ojalá les guste ángel de alas blancas todavía no me ha llegado porque no me escribiste bien tu correo es guión intermedio trece veintiuno correcto ya lo tengo es el correcto muy bien Efraín el que con es que con tu nombre cualquiera puede hackearte tu cuenta no hombre que van a hackearte Alberto González acá estamos alistando todo para iniciar el censo casa por casa de los servidores ya se me perdió una chancla de los servidores de la nación que permitirá conocer las necesidades reales de la población en varios rubros y que los beneficios reciban y que los beneficiarios reciban directamente muy bien y que los beneficiarios directamente sin intermediar los apoyos necesarios con este con ese estudio y las acciones que se emprenden a partir de diciembre iniciamos la cuarta transformación correcto jock321 arroba hotmail.com ya lo tengo jock y un medio ángel de alas blancas se me fue tu correo entonces hola quiero hablar de eduarte quiero exponerlo a nivel internacional luisa mezcua este es tu foro si quieres mándame una invitación para participar y aquí te abrimos el espacio dejen busco el correo de angelita angelito bonito de alas blancas donde estás angelita evas que 75 ya está bonano también ya está realte arroba hotmail ángel de alas blancas a ver si no se me ha pasado porque ya ven que luego se borran bueno espérenme hola hola donde está el correo de angel de alas blancas los dos son de un bajo ángel de un bajo de alas alas va pegado a las blancas o lleva una a ver ángel de un bajo de de un bajo alas blancas va corrido angelita aquí lo pusiste de alas blancas yo le pongo alas blancas arroba hotmail.com ahí está ahora si me lo recibió ahí va ahí va ahí va como se va a enviar si no lo tengo adjuntado y Rafael Buelna Rafael Buelna caballerías de la revolución abrir o sea adjuntar ya lo estoy adjuntando nomás que cargue y se los mando he hecho la mocha todavía tengo oportunidad ahorita que está cargando va en el 2% así es que 5, 7 ya va subiendo el el cargamento de el paquete Vázquez ya lo tiene caryshock ya todos estos amigos ya lo tienen todos híjole me estoy distrayendo mucho se me están yendo Efraín Villarreal Fabián no me metes en problemas muchacho pon este correo ángeldealasblancas 1 yahoo.com también te lo adjunto ahí como no como no ángeldealasblancas 1 arroba yahoo.com ah sí 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 existe órale ya estamos Efraín Villarreal no pues como como ese como shiklali malinchi popocatépet arroba hotmail.com gmail.com no no me quieras ver no qué pasó mi querido amigo eso está mal como 1807 .com no eso no existe eso no existe bueno ya están listos ya se cargó ya se adjuntó vámonos va su libro como como digamos mando abrazo atento a la cofradía gracias ya se fue digo ahí se va Efraín Villarreal Fabián yo creo que ese correo tuyo pues no tiene ni pies ni cabeza porque popocatépetl va separado y no es así no se acentúa no no me metas goles Efraín Villarreal Fabián ya se fue mis queridos amigos ya mandé regalé un titipuchal de libros a ver Efraín no ese correo es imposible Mapache no pues no me pones tu correo pues cómo te va a llegar muchacho Efraín Villarreal Fabián Rigo suerte amigo gracias Efraín no no ese correo no me lo recibe ni por nada así como me lo pones no me lo recibe porque ese esos 18 076 guión medio 33 36 66 999 punto com pues no no existe no me lo deja adjuntarlo mi querido amigo eh lo sé dice bueno me está cotorreando Efraín eh voy a decirles quién quién no tiene quién no me dio bien sus correos el que dice ah no no sé cuál Ángel de Alas Blancas 1 yahoo.com por qué no se no se ha encontrado la descripción o Ángel de ah pues yo me equivoqué Ángel de Alas Blancas ya te llegó al otro el de Yahoo yo me equivoqué le puse Ángel de Las Blancas no no va así y el sombrero Rodrigo no cuál sombrero no traigo sombrero eh ya me llegó Efraín Villarreal eh dano cedillo de ese sombrero no 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 me lo puse ahora pues está está estamos aquí este intentando mandar unos libros para la banda libros para la banda y bueno pues en eso nos hacemos entretenido un ratito ya me llegó qué bueno Laura Alberto González mil gracias Rigo ya me llegó tu correo qué bueno gracias a todos y ahí tienen ya tienen otro de mis correos aparte el de rigove arroba yahoo.com pues aquí tienen este vamos a entrar en materia Efraín Villarreal Fabián no me cotorrez Jacinto encima de que me lo pones larguísimo el correo electrónico y luego resultas que no es vas a ver muchacho maldoso me tratas mal vas a ver me haces bullying no se vale este muy bien muy bien mis queridos amigos vamos a empezar vamos a empezar con la información bueno como todos saben por ahí alguien alguien más no le llegó el correo que es Ángel de las Blancas ese es uno y el siguiente no se que otro estaba tenía virus y no me lo dejó llegar según dice bueno ya lo iremos viendo en el transcurso de la noche Ángel al contrario el mío pues sin correo como te lo mando muchacho pues que no no comprendes verdad que así no se puede que no es obra de magia sino al contrario bueno pues aquí se se requiere mucha mucha pero mucha buena fe y bueno pues tenemos y y este y no pues no somos magos mi querido danos sedi ah tú eres nuevo no ese vas tener que poner no pues me pierdo danos sedi ya te lo mandé y muchas veces es el que dice empieza como José Adrián no no me has mandado ninguno que diga José Adrián oye muchacho pues como no ninguno que diga José Adrián no hombre pues aquí tengo yo todos los enviados a ver no ninguno Miguel Ángel Frías me regresó dos pero tú no estás entre ellos enviados bueno danos sedi claro contigo mano ya ven por llegar tan tarde vamos a traer materia no danos sedi este bueno dejen mandárselo a este muchacho porque siento feo dano dano guión bajo sedi con y 883 arroba hot hotmail en mapache si no me lo pones hijo no te no lo puedo mandar ningún José Adrián tengo registrado tarda mucho para llegar no me ha llegado dice Ángel de Alas Blancas a ver Ángel de Alas Blancas ahorita te lo voy a mandar se llama ángeldealasblancas1 arroba yahoo.com ángeldealasblancas1 arroba yahoo.com ese ya lo puso bien el granito de oro silvia molina franco qué bueno gracias está muy bueno ya empecé a leerlo es granito de oro exacto yo no me acordaba si era el gallito el granito Ángel de Alas Blancas ahorita te lo mando gracias ya me llegó mil disculpas es la primera vez que me topé con esta transmisión me da gusto saludar al detalle que no sé de qué se trata dice don José Hernández que hulepe cómo estás mi querido amigo soy Rigoberto Vargas y estamos transmitiendo ahorita estoy en un es un foro queremos hacer un forito así en el que interactuamos platicamos denunciamos hacemos actos de solidaridad apoyamos donde tengamos que apoyar desmantelamos las noticias falsas y bueno pues sí hay que decirlo somos de la cofradía somos un forito un foro que se llama la cofradía de la prietitud con ello pues ya sabes qué tendencia tenemos pero somos muy respetuosos de los que piensan diferente hasta eso ya te lo mandé Mapachi ya me hubieras puesto a qué horas mami de veras ya no alcanzo a regresar se me perdió en el camino o sea se cuenta los bajo los bajo y ya no está ninguno que empiece como tú dices lo lamento y ahorita José Hernández estamos obsequiando obsequiando mandando un libro que se llama Caballerías de la Revolución es una biografía del general Rafael Buelna aquel que tuvo ya le había formado el cuadro iba a fusilar a Álvaro Obregón y se la perdonó por intermediación de otro compa y luego tuvo es la primera vez que se que se trata respetando los derechos humanos en el proceso de la Revolución toda en toda porque Pancho Villa ya saben que decía fusílamelo en caliente ya no será porfirio Díaz no Pancho Villa a ver muchachito atiéndame esos muchachos porque andan fuera de órbita y reatas se los echaba al plato entonces este estamos obsequiando ese libro nada más estamos pidiendo que nos manden su correo porque no podemos hacerlo de otra manera Mapache JP ya te lo mandé ni modo Manu en vez de que me digas ya te lo mandé pónmelo otra vez por el amor de dos pónmelo porque ya voy a empezar a transmitir y una vez que empiece ya con la cosa esta de la de las noticias pues ya no vamos a podernos detener dispones de dos minutos mi querido amigo en la que en el que yo se emblanteo les digo bueno vamos Aristegui Carmen Aristegui una de las periodistas más brillantes premios Cervantes en allá en España un personajazo de nuestro país ya si ya te tengo ya te tengo anotado mi querido Dani nada más que estaba Dano Cedi así nada más estoy esperando a que a que el joven Mapache JP que dice que ya me lo mandó ya me lo mandó y no me no me manda el mensaje entonces le di dos minutos de tolerancia ya tengo casi 40 minutos queriendo mandar el correo ya mandé muchos pero bueno ahorita te lo mando Dano Cedi ya lo tengo ángeldealasblancas1 yahoo.com también ahorita ya va para allá correctamente escrito excelente que gusto integrarme y gracias por el libro al contrario José si ya me lo ya me mandaste tu correo pues ahí lo tienes entonces ángeldealasblancas me ha mandado un mensaje por correo aquí lo copio también también Angie Fels perdón Carali que no te llegó Angie Angie Fels no te llegó se supone que sí bueno no hay problema así lo hago mejor Angie Fels no Pancho Villa decía fusímelo fusímelo fusílenmelo y después viriguan ande bueno quien más Miguel Ángel Zúñi Gastorga buenas noches don Miguel Ángel bienvenido buenas noches bueno ya tengo a Dano Cedi ángeldealasblancas yahoo.com ángeldealasblancas1 pero ya también lo puse a carali 57 arroba hoidmail quien sabe quien sea ese ah no es de Angie Fels eh Dano ahorita te lo estoy mandando deje nada más adjunto va libro le voy a poner va libro de la cofradía aunque la canción eh Florentino Santos saludos estimado Rigoberto buenas noches a Miguel Ángel Zúñi Gastorga Angie Fels si ya me llegó bueno ahorita te lo voy a mandar otra vez para que me mandaste un mensaje por messenger ahora ahora lo tiene dobles mi querida amiga bueno pues nuestro amigo no más no ya lo esperamos dice ya mapachi ya te lo mandé pues no me lo vuelve a mandar pues que hago que hago muchacho ya te esperé rete harto estoy adjuntando si en lo que se adjunta me lo mandas mejor mejor mi querido amigo si no luego te lo mando pero si no me pones el correo pues yo como le hago Angie Fels ya le cae a Angie Fels ok te va a caer otra vez porque ya te adjunté quien más ya nadie más bueno ya casi todos se fueron además deja nomás que cargue ya nos vamos comenzamos bueno pues lo que les decía Carmen Aristegui anuncia hoy en conferencia de prensa allá en su donde tiene sus oficinas para para la transmisión digital por de Aristegui Online bueno pues florentino guión bajo sb ya ven pues anuncia anuncia Carmen Aristegui pues que se integra o su señal será utilizada por una empresa de radiodifusión instituida una de las más grandes del país o la mejor pero una de las más grandes del país florentino sbsb no nada más un sb ya me estoy agasajando nada más un sb le puse dos sb arroba fotomail.com ya lo tengo y empieza estamos esperando me voy a esperar un poco más si no yo yo te digo dice ángel de las blancas ahí va ahí va ya listo listo calixto ya empezamos perdón 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 te mandé mi correo por inbox ah bueno valiente amigo pues era aquí pero bueno ya que está en el inbox al ratito te lo mando para Bonano Bonano Realty no me lo recibió no Bonano Bonano Realty no no lo recibió ángel de las blancas tampoco lo recibió bueno ya después hacemos cuentas comenzamos bien Aristegui Online Aristegui Noticias Carmen Aristegui la famosa periodista mexicana que ha tenido pues derivado de su gran compromiso con la información es que pues ha anunciado ha anunciado que arranca un nuevo proyecto noticioso con una particularidad muy interesante miren miren cómo sucede Carmen Aristegui prácticamente le está vendiendo a Grupo Radio Centro le está vendiendo los derechos de transmisión ¿qué significa? Carmen Aristegui sigue con su transmisión en línea en la mañana pero van a llegar más aparatos directamente de de porque no se pueden garantir no se pueden confiar al internet entonces no van a tomar la señal de ahí de Carmen Aristegui sino que la radio difusora llevará su equipo a lo mejor adaptan adaptan todo lo que es el espacio de Carmen Aristegui este y van a tomar su 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 señal desde ahí va a transmitir al Grupo Radio Centro y se transmitirá por 97.7 de la FM en México 97.7 de la FM en México de 7 de la mañana a 10 de la noche en ese horario podremos encontrar mis queridos amigos podremos encontrar la transmisión de Carmen Aristegui con el mismo equipo pero hoy mismo en conferencia de prensa anunció que probablemente puede incorporar a mucha más gente a mucho más periodistas hacerlo aunque tiene corresponsales prácticamente todo el país aunque tiene contactos muy importantes de pronto hay una nota que tenga que ver con las habilidades que tiene Genaro Villamil para pues para interactuar con él y que dé sus noticias etcétera pues llama a Genaro Villamil llama al propio René Delgado René Delgado Álvaro Delgado perdón este o llama al propio Julio Astillero cuando Julio Astillero traiga la nota es es muy interesante lo que hace Carmen Aristegui porque su dinamismo es particular ha dado espacio a muchos personajes que no tienen cabida en otros lados es el caso de Paulo Paulo Díez Gargari este abogado litigante que ha emprendido una lucha frontal en contra de OHL y les ha puesto cada mandarriazo ha demandado públicamente ha dicho demandó a Ruiz Esparza ha demandado también creo a Luis Videgaray al propio José Antonio Mir Curibreña es un cuate que está muy activo también y que en ningún otro lado le dan espacio a Paulo Paolo Díez Gargari este es un personaje entonces Carmen ha abierto sus espacios a otras voces lo mismo que le da voz a Javier Corral pues le da le da voz a cualquier otro integrante de la clase política de nuestro país y así todos los que van y piden y si está en relevancia si es importante pues inmediatamente inmediatamente les da les da la pues les da la cobertura si ha tenido en 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 su espacio bueno pues mentes brillantes como la de Lorenzo Meyer que es un doctor muy consecuente muy hábil muy inteligente uno de los más de los investigadores sobre la cosa política de nuestro país más hábiles trabaja en el Colegio de México etcétera etcétera de los que de los de los que tiene una coherencia en su comportamiento y en su forma de ser vive por allá por Contreras no vive en casa de super lujo este no se ha movido de allá a pesar de que le es muy complicado bajar a dar clases a Ciudad Universitaria y cuando lo invitamos al centro a hacer alguna ponencia algún evento pues también se le complica muchísimo y bueno pues aunque también tiene algunos personajes con los que yo siempre no estoy por completamente de acuerdo como Denise Dresser o Sergio Aguayo Quesada que en algunas ocasiones pues enseña el cobre y que pues no las trae de todas con la sociedad Sergio Aguayo Quesada es un personaje que no es tan confiable en términos de sus análisis porque siempre traen jiribilla traen tendencia ya trae color o ya está apagado no no estamos seguros de eso pero no es un individuo tan inteligente es un hombre preparado pero es diferente Sergio Aguayo Quesada no tiene todas las las grandes habilidades que tiene Lorenzo Meya y Denise Dresser a pesar de que es inteligente chispeante vivaracha bueno pues tiene también una tendencia antipeje y bueno pues nosotros la hemos detectado la hemos cachado en la maroma y bueno pues eso nos permite Ángel de Alas Blancas está bien escrito y no sé por qué no llegó no llegó no llegó y no sé por qué Ángel de Alas Blancas porque creo que tu correo está hackeado sí está bien escrito Ángel Ángel de Alas Blancas bueno ya entonces Carmen Aristegui anuncia eso hoy a las 12 del día una transmisión en directo se pone a platicar con los propios reporteros y les gasta una broma venís a ver bueno dice pero ya para ir formalizando este asunto le quiero pedir a Andrés Manuel López Obrador que pase al frente y que nos dé bueno pues los datos de cómo se hizo todo el proceso y todos se quedaron Andrés Manuel aquí está Andrés Manuel no hombre es una broma de 20 segundos de Carmen Aristegui sacaniga y de alguna manera pues provocó la risotada la risotada dice 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 ¿qué tal? lo sorprendí ya sorprender a ustedes que son reporteros de alto nivel pues es otra historia Carmen Aristegui con esa chispa con esa inteligencia yo la escucho no tiene guión porque no tiene guión o sea para hablar con esa velocidad tan extraordinaria tan coherente tan firme tan convincente y sin guión pues tiene que tener una capacidad si le da vueltas el agüita allá arriba en el tinaco pues sí sí todavía trae pilas las puestas Carmen Aristegui o Aristegui Carmen y puestas las pilas es así agilísima compartido dice Lalo Torres muchas gracias buenas noches a todos háganme favor de es todo junto sí Ángel de Alas Blancas así lo mandé te lo prometo palabra de Marinito pero si no te lo vuelvo a mandar con mucho gusto ya te lo volví a mandar espero que haya caído el que te estoy diciendo es el de el de Hotmail es Ángel guión bajo de guión bajo Alas Blancas arroba hotmail.com y dice que no amo a Carmen Aristegui dice Don Rebundo Sánchez sí de 7 a 10 de la mañana por el 97.7 de la FM en México estará transmitiendo con una peculiaridad todas las tele todas las radiodifusoras del país que no estén conectados que no tengan la señal y que además sean absolutamente regionales o sea digamos en Baima Sonora en Ciudad Obregón en los Mochis se me ocurre a Patzingán que no tengan la señal de la 97.7 de Grupo Radio Centro bueno pues inmediatamente se ponen en contacto con los compas de 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 Radio Centro ahí buscan a Juan Ibarra que es el hijo del papá buenas noches Don Margarito Martínez saludos amigo Rigo igualmente Sergio Maldonado saludos a todos Don Sergio donde anda saludos también José R. González Ibarra que opinan de la situación del sistema tecnológico nacional de México del tecnológico nacional de México con los fraudes y las acreditaciones de las carreras no sé no conozco el tecnológico nacional de México José R. González perdón no conozco no he escuchado nada de eso entonces bueno pues ahí está Carmen Aristegui todos los que quieran tomar la señal se van a tener que poner en contacto con un grupo Radio Centro no con Carmen no lo hicieron antes si una radiodifusora le hubiera dicho oiga Carmen puedo bajar su señal con todo y errores o puedo mandar micrófono me instalo ahí y transmito desde su señal pero yo con mi propio micrófono y le pago no lo hicieron ¿por qué no lo hicieron? todas las radiodifusoras debieron haber hecho eso porque ahora el que tiene el broker y de lo que se va a hacer una franquicia prácticamente es pues de la de la señal de Carmen Aristegui ¿sí? y de ahí la van a poder tomar todas las radiodifusoras del país entonces algo pasó ahí que se les durmió el gallo porque Carmen Aristegui por supuesto que es una periodista con todo absolutamente toda la capacidad la habilidad el profesionalismo para aparecer en cualquier señal radiofónica del país no lo hicieron no sé por qué estos de Radio Centro tienen tienen en la mañana que va a ser el que va a pujar feo y feo va a pujar vamos a ver cómo le va a el compa este llamado Ciro Gómez Leiva este personaje que siempre está enojado y siempre está contra Andrés Manuel vamos a ver cómo él logra reaccionar y se agudiza en sus análisis en su en la forma de hacer noticia porque no hay que estar enojado al público le gusta la gente le fastidia aquel personaje que esté enojado y el caso de Ciro Gómez Leiva pues siempre está enojado no sujeto no no mi amigo estamos pidiendo más profesionalismo Margarita González ya lo saludé Sergio Maldo no también José González Ibarra qué opinan de las no sé no tengo esos datos Florentino Santos Bernardino ya llegó el libro gracias Rigoberto Florentino al contrario Ángel de Alas Blancas los correos que mandé son Yahoo no Hotmail ya lo mandé Ángel de Alas Blancas Ángel de Alas Blancas sin guión ni nada yahoo.com me lo rechaza y también el otro el de el de Gmail también me lo rechaza pero te lo mando Ángel de Alas Blancas 1 claro que está bien puesto Ángel de Alas de Alas Blancas 1 arroba yahoo.com sí tú me dijiste yahoo o qué son ya me perdí son yahoo no Hotmail ya los mandé ya lo mandé a yahoo aquí lo estoy viendo mira te lo voy a comprobar angelita te lo voy a comprobar para que veas que no he hecho mentiras yo no he hecho mentiras dice mira aquí está está bien escrito Ángel de Alas Blancas ah no es cierto no está bien escrita ah ya la regué bueno pues te lo vuelvo a mandar con mucho gusto no te preocupes yo te lo mando con mucho gusto bien si lo veo me cae mal y peor por loco y chayotero dice José R. González sí bueno pues ahora va a estar la competencia José R. González Ibarra Soiles y Obregón Sonora bien muy bien don José R. González bienvenido yo te lo mando Angelita Angelito de Alas Blancas bueno pues la competencia principal entre los matutinos se va a dar con Ciro Gómez Ciro Gómez Leiva porque por ahí en la mañana también está Carlos Loret o está en la tarde está mediodía Carlos Loret o no sé a qué hora se está pero también está en Radio Centro Pepe Skin o cómo se llama el personaje ese que está con yo no yo no oigo radio comercial este eventualmente Radio Unam o algo de radio educación pero radio comercial no escucho y también estará compitiendo bueno pues con el Pepe Skin o cómo se llama este que está en la mañana bueno estaba en Radio Centro en la 97.7 se va a partir de que termina Carmen a las 10 de la mañana a las 12 del día o a la 1 de la tarde creo por ahí va el asunto y bueno pues aquí estamos con la noticia de que Carmen ya tiene foro y retomarán su señal digital así que si ustedes pues les viene mejor estarla escuchando por internet pues mejor por internet pero si andan en su carro si están en la oficina y no o en su casa y quieren tener el radio para hacer otras actividades no estar pegado ahí bueno pues pueden subirle al radio y lo ponen el 97.7 de FM y automáticamente de 7 de la mañana a 10 a partir del 17 de octubre no es ahorita van a arreglar ahí las chivas van a poner todo en en orden y vamos a ver miren no como que tarolas estoy porque puse porque puse cosas tan mal también a MTA 4432 arroba también me falsificaron la nota y me la echaron para atrás danocediy sediy883 arroba hotmail.com dice que también va para atrás Lorentino no está a ustedes ya les llegó bueno está bien Toño Esquinca ese cuate ese cuate que está de 7 que estaba de la mañana desde temprano no es el que habían corrido por andar de briagua hablando mal de López Obrador no es ese el que se puso bien loca en pleno en pleno programa y en vivo no es el mismo personaje tengo la impresión que sí pero bueno pues Toño Esquinca lo recorren y dice que estaba muy contento en recorrerse porque Carmen era una profesional bueno yo no creo que estaba tan contento y luego se andaba Pacheco pues peor bueno pues ya tenemos las notas mis queridos amigos Carmen Aristegui Carmen Aristegui nuestra más ilustre periodista de nuestro país que le da voz a varias tendencias ella sí recoge la voz del PRI del PAN del PRD cuando es el verde pues el verde les da el derecho de réplica abre abre sus canales aunque también trae una agenda y trae un grupo atrás de ella eso es cierto trae un grupo político atrás de ella trae un grupo de personeros personajes atrás de ella que son de sus preferidos y se vale pues ella puede decidir ella puede decidir puede decidir si a quien es su radio es su frecuencia es su señal y nosotros le hemos mandado oiga vamos a tener una situación vamos a hacer una marcha y vamos a entrar con los ministros para pedirles que nos expliquen en qué punto va el asunto de los inmigrantes los exbraceros así se les llamaba exbraceros que el gobierno norteamericano estuvo quitándoles el 10% de su salario y lo mandaba al gobierno de México para que cuando regresaran representara ese su ahorro pues resulta que el gobierno se lo clavó y lo tiene que ver ya está este juicio ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno nosotros le hemos mandado información a Carmen y nunca le ha interesado nunca le ha interesado porque tiene ya pues es su señal pues ella escoge a quien le da a quien le da voz y a quien le da voto y eso por supuesto bueno pues demerito un poquito pero pues allá ella tiene razón los cheyeteros son el Ricardo Alemán y el Ciro Gómez pero Ricardo Alemán no tiene frecuencia en Radio Centro o sí sería escandaloso Alemán Rodríguez buenas noches compartido gracias y Loret de Mola Joaquín López Dóriga son muchos sí pero con un plumazo los borra yo hice por ahí y ustedes me hicieron favor de estar opinando en relación a mi encuesta mi encuesta vamos a reaccionar un enlace en mi encuesta cómo voy bueno de 66 votos yo pongo a quien prefieres para oír las noticias por las mañanas Carmen Aristegui o Loret de Mola de los 66 votos apenas 2% dicen que por Loret de Mola pum se acabó le gana pero de muy corrido buenas noches compartido gracias Belén Leticia y bueno pues sí todos esos chayoteros que pretenden pretenden competir con Andrés con Andrés con Carmen Aristegui pero no podrán hacerlo bueno Carmen es muy dinámica es hasta estresante a veces escucharla porque te suelta conferencia de prensa de la periodista Carmen Aristegui en este momento está en vivo abusados porque va a dar a conocer que se va a unir a un grupo el más poderoso de la radio mexicana y transmitirá de 7 de la mañana a 10 de la mañana y se va a poner sabroso entonces ella es dinamiquísima una de las más inteligentes por supuesto los chayoteros de Televisa no no los queremos dice Reinaí Moreno gracias saludos para todos bueno también tenemos una nota que yo quiero que la conozcan senadores republicanos adelantan aval a Brit Cavagnau en corte suprema de Estados Unidos dice Jesús Esquivel y por cierto tiene que ver con que este cuate fue acusado de hostigamiento sexual o intento de violación ahí andan las cosas Franco Zúñiga bienvenido gracias mi querido amigo Franco Zúñiga saludos también para ti muy amable esto se da a conocer por parte de Jesús Jesús Esquivel allá en Estados Unidos traen una controversia muy sabrosa la libertad de Gutiérrez y pena mínima Duarte el final de un sexenio cínico dice el joven Javier Corral jurado pero bueno de que hablas Willis Pemex importará Pemex la nota de ayer que les adelantaba ya la trae hoy directamente Carmen Aristegui dice Pemex importará cien mil millones de barriles de petróleo diarios es el mayor fracaso de Enrique Peña Nieto así así de ese tamaño o sea es incomprensible que los mexicanos que hoy le exigimos tanto a Andrés Manuel que hoy no les ponemos tan enojados a Andrés Manuel que que hay tantos críticos de Andrés Manuel no vean estas notas que nos representan de manera directa de manera contundente el fenómeno de una política económica que es verdaderamente aterradora para nuestro país ¿cómo es posible que una de las industrias que aportaba el 40% industria nacional industria para estatal industria del gobierno mexicano estoy hablando concretamente de Pemex ¿cómo es posible que una empresa como Pemex haya llegado al desvencijamiento al desmantelamiento total de tal suerte que hoy una vez que se echa a andar el proceso de modernización de la energía de los energéticos de nuestro país como el petróleo la extracción del petróleo trajeron a las empresas gigantescas para que sacaran el petróleo de aguas profundas con esa idea nos vendieron la reforma energética con esa idea se aprobó por el pacto por México con esa idea de de saquear de sacar y saquear son dos parecidas palabras sacar es primero extraer el petróleo y después saquear ese petróleo hacia otros países hacia otras latitudes no se queda en México lo exportan a un precio bajo y al precio que está en este momento en el mercado y resulta que hoy tenemos la noticia de que Pemex no importar 100 mil barriles diarios de petróleo es el mayor fracaso de Enrique Peña Nieto pero no tiene más fracasos tiene infinidad de fracasos don Enrique Galván Ochoa tiene el fracaso de jamás haber podido arreglar el asunto de la seguridad de nuestro país no pudo jamás con los malandros así haya detenido a Chapo Guzmán no es más fuerte el escenario es más es más lamentable el escenario de la violencia porque tienes prácticamente un millón de elementos a tu servicio y con un millón de elementos no eres capaz de darle la batalla al crimen organizado ese es fracaso don Enrique Galván pero por supuesto tan grave tan aterrador uno como el otro ¿por qué? ahorita les digo salud ¿por qué? simplemente porque Pemex representó para el erario de nuestro país para las finanzas de nuestro país para la caja registradora del gobierno mexicano ¿saben cuánto representó? 40% en algunos momentos hasta más de todo lo que le llegaban de los impuestos de nuestro país al gobierno de Enrique Peña Nieto antes de que empezara a desmantelar a nuestro Pemex bueno de todo el dinero que tenía el gobierno mexicano 40% eran de Pemex por impuestos por por tasas fiscales por impuestos fiscales altísimos porque ese 40% es lo que le quitaban a Pemex pero no se iba en apariencia así entre comillas a ningún otro lado sino al erario a las arcas públicas se iba directamente a las finanzas de nuestro país para cubrir diferentes requisitos alrededor de la captación de dineros para el país por eso no tenemos problemas 40% de los ingresos de nuestro país es un dineral porque si hagan cuentas el próximo el próximo año en el primer ejercicio fiscal de Andrés Manuel López Obrador el primer ejercicio de gobierno el primer año propiamente se tiene presupuestado alrededor de 6 billones de pesos de gasto federal es el dinero que tendrá presupuestado Andrés Manuel para gastar y de ahí tiene que ser las diferentes envíos hacia acá hacia allá bueno pues de 6 millones 6 por 40 6 por 4 24 son 2 billones dije son casi 6 billones con B pues son 2.4 billones de pesos billones o sea que es un dineral bueno pues ese dinero dejó de entrar a las finanzas de México ¿por qué? porque las empresas petroleras ¿sí? están empezando a perforar y todavía no están sacando petróleo el dinero que llegaría no sería el importe del petróleo ve que buen negocio hace Enrique Peña Nieto pero que negociazo que inteligente que habilidad que bárbaro y los estúpidos sátrapas traidores a la patria que le creyeron a ver ¿cómo vas tú a dejar de tener un ingreso de 40% para cobrar impuestos? si la industria ya estaba si nosotros estamos produciendo 3 millones de barriles de petróleo diarios con Pemex a ver Andrés Manuel estamos produciendo tú lo has dicho 3 millones de barriles de petróleo diarios y ahorita estamos en 1.9 millones o sea 1.900.000 1.900.000 de barriles de petróleo 1.900.000 de barriles de petróleo diarios ahorita estamos prácticamente pues al 33 33 66% de lo que estamos produciendo y ya no nos alcanza entonces van a exportar petróleo van a importar petróleo pero no creo que lo a Estados Unidos te lo compró a 70 a poco Estados Unidos lo va a vender a 70 no vean que negocio se hizo Enrique Peña Nieto o sea si yo tenía un ingreso de 4 pesos diarios que representaban vamos a hacer así el ejemplo yo tenía un ingreso de 400 pesos de mil que necesitaba para el país entonces los otros 600 pesos se los cobraba pues en impuestos a todos los demás a los ciudadanos a las empresas etcétera ah bueno pues yo nada más iba por 600 pesos para cubrir todo lo que necesita el país pero estos cuates provocan que desaparezca prácticamente Pemex del mapa lo desmantelan reducen las plantas de refinación de petróleo y reducen también la producción de Pemex despiden infinidad de trabajadores y las plataformas petroleras de entonces como nadie puede ir hasta las plataformas petroleras que se echan no sé 100 200 kilómetros mar adentro en helicóptero para llevar a los trabajadores no sé no sé cuánto pero se avientan un ratito en llegar allá a la plataforma los llevan en helicóptero aquí suba ahí queda vengo por usted en 15 días porque así trabajan bueno pues ¿quién los supervisa allá? ese es el problema porque se quedaron casi les apuesto con las propias plantas de producción que tenía las las plantas de de explotación que tenía Pemex y se las regalaron a otros empresas que son empresas enanitas hagan de cuenta pues una empresa patito por ser de Irlanda a donde le gusta ir a ya saben quién al otro al chaparrito orejón pigotón y pelón bueno pues el chupacabras tiene dentro del grupo de los principales accionistas y que ganaron licitaciones para explotar campos petroleros pues ahí tiene a uno de sus a su cuñado ni más ni menos que el hermano de su nueva brujer digo mujer perdón bueno así las cosas así es como es que en este momento estamos estamos observando qué tan grave qué tan verdaderamente grave fue la política energética de Enrique Peña Nieto y es delicadísimo así así nos tienen y esto es verdaderamente terrible porque se anuncia que se van a importar 100 mil barriles diarios de petróleo y por supuesto que esto es gravísimo para las finanzas de nuestro país así es que mis queridos amigos les mando un saludote por supuesto quienes van llegando a Alma Delia Álvarez a Leticia Aguilar Cepeda también hay probabilidades de que Gutiérrez Vivo regrese a la radio lo dijo Juan Pablo Ibarra creo se llama el chamaco Valvina Gómez hola ya va a regresar Caminar Estegui señor Don a la radio espero que no nos deje a nosotros que la vemos por internet en Los Ángeles California no Valvina este de ninguna manera ella anuncia que venderá la señal o sea su transmisión digital se va a vender no no deja la señal digital sigue sigue la señal digital todos los que estén en el extranjero y que tengan por costumbre y hábito escuchar en la mañana Carmen Aristegui la van a poder seguir escuchando a partir de las 8 de la mañana pero para poder cumplir el compromiso con estos compas pues va a ser a partir de las 7 de la mañana de tal suerte que ustedes pues no no se anden preocupando la frecuencia digital continuará en sus horarios habituales ah no va a ser de antes a partir de las 7 de la mañana Valvina Gómez si es que no te preocupes Sandra Valinger Alfonso Olmedo saludos don Rigo Silvia Molina Franco nos comenta dejaron que las empresas que hicieron contrato con Peña no están extrayendo porque así no le pagan ganancias a México guardándolo para reservas para cuando se termine el que ellos tienen no Silvia quien dijo eso Silvia o sea no puedes guardar 100 mil barriles de petróleo no tienen ni donde guardarlos o sea es una cantidad el que si lo pudo guardar fue Estados Unidos por eso lo puede regresar pero porque ellos estuvieron trabajando cisternas por 10 años cisternas petroleras por 10 años la estrategia de ellos fue hacer que el precio del petróleo bajara cuando estaban perdiendo todo hicieron que bajar el petróleo junto con la OPEP canalizaron toda una estrategia mercadológica y hasta demoníaca para que los países exportadores y productores de petróleo pues se vieran limitados en sus capacidades de venta y en sus capacidades de maniobra porque bajó el precio el barril del eso de que la ley de la oferta y la demanda es una falacia vil a ver todos los que son de mi generación tengo 54 años había una época en que la leche no podía valer más de X peso X pesos tenía un tope y si se pasaban pues les iba mal a los expendedores de leche igual el pan igual la tortilla tenía un precio controlado y no pasaba nada con la inflación pero luego vienen a inscribirnos en proyectos más globales abre la bolsa mexicana de valores y empezamos a perder y empieza a encarecer y empieza a haber inflación todo esto Daniel Maldonado donde andas muchacho ya te vi de ya vi tu mensaje nada más vi uno el que llegas a las 7.30 bueno les digo que mañana tomamos un curso de oratoria con nuestro amigo Daniel Maldonado que por ahí viene en el camino desde Oaxaca a la Bella Irosa no es cierto esta es Pachuca bueno viene desde Oaxaca nuestro amigo Daniel Maldonado hola buenas noches amigos saludos Rigo Berta igualmente gentil amigo aquí nos vemos al rato digo mañana gracias don Rigo saludos bolvina Jorge Vargas también saludos para todos aquí andamos entonces imagínense imagínense esto 40% de las finanzas de un país dejaron de entrar en el gobierno de Peña Nieto grave no gravísimo y no hacemos nada donde estuvimos los mexicanos para luchar contra la reforma energética todavía votamos al PRD en las elecciones intermedias del año antepasado o sea el PRD el PAN todavía fueron votados en el 2017 tienen más gubernaturas que en toda su historia si el PAN el PRD se alió con ellos y son uno como como este grupo de sátrapas enemigos de la patria permitieron permitieron que prácticamente se redujera el ingreso nacional de 2 billones 400 mil pesos el 40% del presupuesto se redujera a nada a nada esos 2 billones 400 mil millones de pesos desaparecieron ya Pemex no está explorando ¿por qué? ¿dónde quedó Pemex? ¿desapareció de la noche a la mañana? ¿por qué? ¿por qué? alguien debe de explicar esto pues si Pemex está ahí si Pemex ya tenía sus pozos en exploración y en explotación ¿qué pasó? y las empresas que venían a aguas profundas ya andan los chapoteadores de Tabasco y Campeche y Chiapas ya andan en los chapoteaderos ya andan a ras de suelo entonces la reforma energética fue una falsa una falacia y al mismo tiempo pues quisieron quisieron venderlo vendérselo Daniel Maldonado benvenuti saludos Rigoberto dice nuestro amigo Daniel Maldonado entonces ¿qué pasó? ¿dónde nos perdimos? ¿cuándo perdimos el rumbo tan lamentablemente? pues fue ahí ahí cuando se hizo un pacto por México entre los principales partidos contrarios al interés nacional y con ellos se afiliaron el PRD el PAN el Verde Ecologista Movimiento Ciudadano el PANAL todos esos partidos fueron Morena se fue funda en 2014 la reforma energética se hizo en 2013 el único que protestó fue Morena con algunos cuantos diputados sin mayor significación sin mayor influencia sin mayor poder pero no dejen este dato de la memoria mis queridos amigos amigas compas y compos camaradas y camarodos 40% del ingreso nacional desaparece con la reforma energética y no lo vamos a poder recuperar porque no es igual que extraigas petróleo con un valor al 100% directo al erario directo al país o sea no es lo mismo que extraigas eso con un erario con dinero que va directamente al país le quitas los impuestos al sindicato que es el que más gana si le quitas los impuestos al sindicato te quedas eventualmente con algunos impuestos colaterales para el sindicato para la alta burocracia de Pemex bueno pero aún así aún así no se justifica que haya desaparecido en el lapso de 6 años los altos ingresos petroleros porque yo les quiero recordar y se los he insistido muchísimo que no se lo borren de la memoria les he insistido que por ejemplo en el 2010 ya hasta les leí les compartí creo el periódico en el 2010 Calderón dijo que podemos pagar hasta 3 veces la deuda externa eso lo dijo y estoy buscando el video a ver si alguien me ayuda de los que son hábiles con estas tecnologías estoy buscando el video en YouTube del cuarto informe de gobierno de Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón y Hinojosa él dijo si nos pidieran el dinero de la deuda externa podemos pagar 3 veces la deuda externa estamos muy bien entonces estamos produciendo maravillosamente petróleo estamos extrayendo petróleo a diestra y siniestra que pasó a poco en 6 años se desmanteló toda la industria no lo estarán sacando aquellos y que no estén dando ni siquiera cuentas al país y estén sacándole la vuelta ya por directamente para las plantas las plantas de de refinación de gasolina para llegar directos allá no sé no sé yo no me no se las compro estos miserables bueno a lo mejor ustedes sí pero yo noches tapatías dice javi velemos qué pasó rico cómo andamos aquí estamos mi querido amigo muy bien adriana nava gracias don rigo gracias saludos rigo por qué no llevan a juicio esos bandidos pues hay que esperar a que llegue aquel a ver si no se nos echa para atrás a que llegue ya saben quién ahorita todo lo que digamos pero si necesitamos tener los antecedentes para que en su momento se pueda se pueda también llamar la atención de andrés manuel bueno pues que parte de sus promesas de campaña y parte también del esfuerzo que hizo prometiendo que iba a revisar los contratos de Pemex ¿qué pasó? ¿ya lo revisó don andrés manuel Rocío Nale? ¿ya revisó los contratos de Pemex? ¿están legales? ¿podemos verlos el pueblo? ¿podemos verlos los de la cofría de la prititú? ¿alguien los puede ver? ¿por qué puede ser? ¿por qué tiene que ser información reservada? si esto es interés nacional si es su interés público el asunto de los contratos de concesiones a productoras petroleras es un asunto de interés público y entonces ¿qué está pasando ahí? ¿qué está pasando ahí? habría que revisarlo yo creo que andrés manuel tiene que ser mano dura y si no vamos a chupar faros todos ya nos vamos a una explosión revolucionaria dice hay que levantarnos en armas noroña es que cañones dice si ni siquiera se levantan temprano y ahí sí ni cómo alegarles pues lo desmantelaron al propósito rigo las televisoras a los pocos o los pocos que creían que no creían de que Pemex lo iban a borrar del mapa Televisi y TV Azteca tuvieron mucho que ver a los idiotas convencieron de que iban a tener gasolinas y electricidad barata pues sí porque creerle a estos sátrapas era pues descabellado ahora vamos a ver cómo se comporta cómo se comporta pues en sí el trabajo que va a hacer el propio Andrés Manuel pero hasta que llegue ahorita todo lo que digamos es puro pura pura especulación mis queridos y para el colmo falta que estén usando todo el sistema de Pemex sus plataformas todo para llevarse el petróleo es lo que les acabo de decir Jaime porque quién supervisa cuando saquen de las plataformas de explotación de Pemex quién supervisa que por que le saquen la vuelta el mismo que vayan a venirse por todas las costas del Golfo de México no los buques cisternas sí los buques cisternas que se llevan millones de litros agarran y salen pues directos del pozo pata al buque tanque a la cisterna gigantesca pata hasta Texas a las refinerías de Texas a ver quién se enteró cómo se enteró pues si el gobierno es cómplice de eso pues a lo mejor se entera el gobierno pero no los mexicanos que te encontraste un buque tanque sí pues sí es que ya lo vendieron cómo sí es petróleo de Pemex que se vendió pero no que esa plataforma es de cómo podemos constatar que la plataforma que está aquí esta plataforma que está aquí y esta otra plataforma que está aquí y esta otra estas tres plataformas cómo constatamos de quién es cada una cómo constatamos si nosotros no tenemos acceso cuando Carmen Aristegui o algún periodista ha hecho un sobrevuelo sobre los postos petroleros los concesionados y los nuevos para ver que estén construyendo la maldita plataforma ¿cuándo lo hemos visto? nunca ¿cuándo a un ciudadano le han permitido hacer un vuelo de reconocimiento? ¿cuándo hemos visto eso? ¿cuándo hemos escuchado cómo se supervise el asunto del envío del petróleo? ya se extrajo ok ¿a dónde cuando ya lo extraes en el alta mar? ¿a dónde lo metes? no pues que lo tenemos que meter a una a un buque tanque ¿ah? ¿y a cuántos buques tanques puede estar riñando al mismo tiempo? no pues le puedes alinear alrededor le puedes alinear alrededor de la de la plataforma petrolera pues le alineas 20 y a los 20 le estás surtiendo sí porque tiene unos unas bombotas marca Caguama y entonces le estás surtiendo a todos ¿y para dónde se van? para Texas porque allá lo compraron ¿a quién se lo compraron? a Pemex ah no se lo compraron ahora a los nuevos empresarios pero extrayendo de Pemex por eso es que no llega petróleo para refinar a México ah sí hombre así debe de ser estos desgraciados así se la gastan nosotros estamos especulando pero si no nos dan oportunidad de sobrevolarlos todos los pozos petroleros que hay en México pues cómo vamos a a no especular si no tenemos datos digo en mi pregunta ya me está dando mucha sed no sé por qué será porque me estoy enojando bueno vamos a seguir mis queridos amigos dicen y por el culo falta que estén usando todo el sistema de Pemex sus plataformas todo para llevarse el petróleo pues así le hacían uno de los la empresa esta italiana el hoyo de la donna es que una empresa italiana da la concesión y a cuántos kilómetros creen que estaba de la de una plataforma operando de Pemex a 1500 metros no hombre ese es una barbajenería gigantesca como que a 1500 metros es kilómetro y medio son 1500 metros si estos 1500 metros pueden como decía Fox meter hasta el popote chueco y se la jala del de Pemex así así de ese tamaño bueno Silvia Molina Franco nos comparte un un video del cuarto informe de gobierno ah Silvia Molina gracias lo voy a lo voy a lo voy a bajar y los invito a que lo vean a lo mejor yo hacer mi memoria loca dice que ese día lo dijo lo dijo el mugroso de Porfirio Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa Calderón Hinojosa él lo dijo Silvia Molina gracias ya estamos ahorita me lo he hecho el plato yo recuerdo Rigo de que Calderón descubrió que de que en Texas estaban refinando petróleo robado y le dieron 10 millones de dólares para que retirara la investigación eso lo miré en TV en qué estación en qué frecuencia con quién cómo vas con 10 millones de dólares están refinando petróleo robado bueno miren qué tarugo soy le estoy atinando a todo y aquí está compaginándose por eso los foros son esto la posibilidad de enriquecerlos es un foro interactivo es un programa en el cual no lo hago yo lo hacemos todos y Jaime Velemus dice que tiene esta información habría que rastrearla también en Google ya en que San Google todo dice a ver hay que rastrear esta información Texas refina petróleo robado se cree Calderón recibió 10 millones de dólares para que suspendiera la investigación y que se la suspende qué pues son los ratas son los ratas de Estados Unidos porque son unos saqueadores de los dineros ajenos ellos ellos generan su riqueza sí son muy industriosos sí tienen gran tecnificación para producir bienes y servicios duraderos etcétera tienen gran habilidad para producir armas para producir buques de ataque aviones de velocidad crucero etcétera 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 sí sí han crecido mucho la industria sí son la potencia mundial sí pero son rateros hoy mismo este muchacho el que está bien mamá Dolores ¿cómo se llama este? Gieblin o Gieblin o Kiplin o Keplin o Gieblin descubrió que los gringos estuvieron destruyendo como fue noticia estuvieron talando árboles del lado mexicano ahí parecía pero nadie trae la nota y entonces dije yo mientras yo la ratifico pues no pero este muchacho Isaac o Iván Lieglin o Plieglin no recuerdo su nombre bueno pues el personaje fue y sacó el video y está viendo como dice es que eran arbustos pero ¿por qué están metiendo de este lado de la frontera mexicana allá por Mexicali y no eran arbustos se ven los troncotes de 35 años entonces y allá en una zona desértica pues para que crezcas en 35 años pues es un tronquito pero de todas maneras allí estaban y nos están robando territorio a la luz del día y nadie institucionalmente dice nada ninguna televisora nacional ha puesto el grito en el cielo ninguna radio ningún noticiero solamente es de muchacho Lieglin no me acuerdo su nombre perdón pero es el que es el el académico como le dicen el diplomático de los derechos humanos bueno pues este personaje anda ahí caminando exhibe sube el video como destruyeron del lado de la franja fronteriza mexicana infinidad de árboles talaron infinidad de árboles tienen contenedores tirados apilados y ahí andan los policías la la guardia nacional de los Estados Unidos de este lado de la barda poniendo otra barda no sabemos qué pasó no sabemos qué pasó las autoridades no han hecho ningún pronunciamiento y es un activista de derechos humanos bueno si se llama diplomático o si diplomático de los derechos humanos así se hace llamar este muchacho Kieblin o Gieblin yo recuerdo Rigo que Calderón descubrió que en Texas así es Jaime hay que buscar esa nota no si es un activista de derechos humanos y por decía que iba al rescate animal también se dedica a rescatar animalitos que están en situación extrema Romero de de Chams es uno de los más grandes huachicoleros y salinas de Gortari y todo su descendencia dice don Alfonso Olmedo sin duda sin duda el problema el problema de esto es que no sabemos cuánto hay en caja no sabemos cuántos realmente cuántas plataformas petroleras tiene Pemex activas no sabemos cuánto producen no sabemos cuáles son las que consignaron y cuáles son las latitudes y cómo están operando las están construyendo ya las acabaron tardarán mucho a acabarlas ¿qué pasó ahí? ¿están en aguas profundas o en aguas someras? porque si están en aguas someras se van y chiflan a su mauser porque eso no está no es el espíritu mismo de la reforma energética que mandó que subió este hijo de su que barbaridad de Enrique Peña Nieto vamos a poner las pilas mis queridos amigos también quiero saludar a Laura que comenta si USA se mete en guerra con otros países para cobrarse con el petróleo a México no le echó no le ha hecho guerra porque los vende patria se las dan gratis si exactamente Daniel Maldonado sube sube un video de youtube donde dice que dice Iván Riebeling exactamente ahí está gracias Daniel Maldonado efectivamente es Iván Riebeling el personaje si está bien bien puncharelo o sea pero de todas maneras hace como 15 días que se lo suben los mendigos de un municipio que se lo enorquetan a la camioneta y que lo esposan y que se lo llevan muy mal dolores pero se lo llevaron porque les mentó la madre a unos policías yo vi pues que si se las mentó pero Iván Riebeling pues este personaje está trabajando muy duro por allá lo conocen mucho ya es muy conocido Iván Riebeling él fue él trabajó de de ¿cómo se llama? de guardia fronterizo creo en Estados Unidos y dice que los Estados Unidos no lo pueden detener porque si lo detienen inmediatamente se revelan todas las grabaciones que tiene él ¿sí? que tiene él de cuando les ordenaban asesinar a todos los que se encontraran en en los en como migrantes que le daban orden fuego pelón a veces excede porque bueno porque se excede porque es su naturaleza es un personaje también que a veces excede sus límites pero el cuate sí se faja eso hay que decirlo gracias Daniel efectivamente es Iván Riebeling este personaje mexicano que le ande echando galleta está echándole ganas y él subió ese video aquí nos está poniendo mi querido Daniel Maldonado supongo ese video donde está donde está este visitando la zona Iván Riebeling está ahí visitando la zona y está explicando si la frontera está allá ¿qué hacen acá los gringos? y ahí están mire esos son integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó México? ¿qué pasó Peña Nieto? ¿qué pasó Baja California? Norte ¿qué pasó? ¿hace cuánto les puse el video de cómo los gringos se metieron desde que hicieron el tratado de Guadalupe Hidalgo cuando hicieron ese tratado y pusieron los límites pues ahí se metieron por sus pistolas y se habla de 85 mil son 85 mil hectáreas 85 millones de hectáreas cuadradas 85 millones de hectáreas son cuadradas siempre ese es el nombre es cuadrado 100% bueno 85 millones de hectáreas son las que se voló Estados Unidos y siguen entonces hay que revisar esa parte porque si Andrés Manuel no la va a tener fácil él tiene muchos frentes abiertos no los abrió él se lo está dejando Enrique Peña Nieto y desde luego tenemos que medir esto es muy importante tenemos que medir señores señoras amigos amigas camaradas camaradas compas y compas revisemos con objetividad con inteligencia con sin que se nos nos volteen los higaditos sin enojo analicemos con detenimiento con transparencia con respeto a la verdad vamos a opinar sobre un caso no quiere decir que que falsemos la verdad no yo les pido que analicemos juntos lo que viene de dónde vamos a evaluar Andrés Manuel y a partir de qué en la presidencia pues lo tenemos que evaluar objetivamente de este desbarrancadero económico que está dejando económico cultural de violencia de seguridad de una educación desmantelada de una de un servicio y sistema de salud en el absoluto abandono que si te curan pero ya cuando te dieron un balazo pero ya cuando te fracturaste una pata o sea sí, sí te curan sí, sí claro claro yo me fracturé un dedo y me lo sellé solo pues ahí está el doctor Ramírez por cierto él fue el que me atendió que ustedes lo conocen luego viene por aquí ahí está el doctor Ramírez él sabe que yo llegué ya con el dedo machimbrado ya lo traía aferrado órale ya nada más me lo perfeccionó le puso ahí yo no le había puesto creo abatelenguas él se las puso ahí estás ya vete Rigoberto ya no estás tan malo sí pues yo lo agarré al principio lo puse al tiro y bueno ahí tenemos ahí tenemos mis queridos amigos por aquí tengo a Franco Zúñiga que está queriendo transmitir en vivo con nosotros le damos unos minutos a nuestro querido amigo con muchísimo gusto vamos a ver qué trae Franco mi querido amigo llegas a la hora que te da tu gana pide tu colaboración y con mucho gusto se te dará broma provocación u ofensa de que reclutadora de Gutiérrez de la Torre presida comisión de la niñez ese también es otro asunto que está ahí en el escenario porque bueno resulta que esta llamada llamada hola hola buenas noches luego qué vale qué vale cómo estás dame un segundo dame un segundo por favor Franco resulta que esta era la principal reclutadora de el el cerdo Gutiérrez este personaje Gutiérrez a la Torre este personaje que que reclutaba le reclutaban jovencitas para que se prostituyeran se prostituyeran con él también fue uno de los hitazos que hizo Carmen Aristegui y bueno es broma provocación u ofensa que reclutadora de Gutiérrez de la Torre presida la comisión de la niñez y hay un video por ahí de Carmen Aristegui y es vergonzoso es vergonzoso no hay que dejar pasar estas notas hay que estar atentos porque Moreno votó por eso este es el PRI pero ¿por qué dejamos que una mujer con estas características documentadas en video con audio de con audio digamos de investigación llevaban el audio oculto y la la todos oímos oímos como denunciaban a esta mujer a Sandra que ahora la poscula no sé quién fregados y ganó y es diputada y ahora va a presidir la comisión de la niñez no me importa quién presida la comisión de la niñez sino que personajes como estos pues obviamente dejan mucho que desear también de Moreno mi querido Franco Zúñiga ¿cómo te va? saludos gentil amigo adelante buenas noches si me escuchas si me escuchas si hablas si hablas si te escucho espérame ok si no hablas no te oigo mi querido pasaba 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 saludarlos espero que se encuentren bien no estoy muy no estoy muy ubicado en lo que estás platicando porque acabo de prender acabo me salía y entraba así que no estoy muy ubicado en lo que están platicando pero no te distraigas no te distraigas no te distraigas no mires para no mires para acá mira la carretera muchacho si 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 ya tengo el tiempo este ok pero pues nada más quiero decirles que que hay que echarle ganas hay que echarle ganas hay que seguir apoyando a López Obrador este no caer tanto en la en la en el juego sucio de los de estos corruptos que todavía no aprenden siguen todavía este queriendo destruir las ideas de López Obrador así que por favor muchos están cayendo en el juego sucio de los de estos corruptos por ahí por ahí vi por ahí vi una nota que el señor se llama Idolfo Liss No, Carnica, no. Supuestamente, no sé si sería verdad eso, que en 48 horas iban a ver lo del Tratado de Libre Comercio, que en 48 horas, no sé si por ahí la viste las noticias. No sé si por ahí... La glosa del informe se hace posterior y se les llama a los secretarios de Estado para que expliquen cada área de la administración pública de Enrique Peña Nieto. En el caso del Tratado de Libre Comercio, se presenta ante el Senado de la República y a las 6 de la tarde empezó a explicar y a dejar el documento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no ha cambiado todavía de nombre, que en este momento nada más es bilateral con Estados Unidos. Pero Hilde Fonso Guajardo ya estuvo en la Cámara de Senadores, estuvo explicando, pero al mismo tiempo también fue a dejarles el documento, el documento base para cerrar el Tratado de Libre Comercio, que se hará en su momento con el protocolo debido. Ahorita es un decreto aprobado y aceptado por ambos países. No sé cuál sería tu duda, Franco. Bueno, yo a lo que tengo respecto al Tratado de Libre Comercio, de lo que he estado escuchando es que no hay ningún Tratado de Libre Comercio, solamente es como una plática sobre el Tratado de Libre Comercio. Lo que yo pienso es que si no se hace con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio y Canadá, no es conveniente para los mexicanos que se haga en solo Estados Unidos y México. No es conveniente, ni estoy de acuerdo yo como mexicano, que nada más se haga entre Estados Unidos y México. Entonces, como mexicanos tenemos que, pues ahora sí que ponernos truchas, como dicen, para que no se lleve este tipo de tratado, este convenio, porque si no, no va a ir mal a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque hay un artículo, un capítulo, el capítulo 19, entonces Canadá, pues por eso es que no está entrando en el tratado, porque Estados Unidos eliminó el capítulo 19. Entonces, no sé qué es lo que estamos haciendo los mexicanos en este caso, para que no se lleven ningún, ningún acuerdo, porque el TLCAN no se va, no se ha, entonces tenemos... ...del Tratado de Libre Comercio, si no son entre los tres países, no puede haber, no puede haber. Y más si quitaron el capítulo 19. Yo como mexicano estoy al pendiente de esto, y a ustedes que, pues, no permitan este tipo de convenio con este Donald Trump. Bueno, acá lo que vamos a hacer, o lo que yo estoy invitando, es a los que pueden votar acá en el extranjero, a votar por los demócratas, porque si los demócratas llegan a tener más votos, pues no creo que ellos vayan a impedir que se haga el Tratado de Libre Comercio, entre Canadá, Estados Unidos y México. Permíteme un segundo, Franco, te quería preguntar, para que todos estemos en la misma sintonía. No te escucho. Para que todos estemos en la misma sintonía, que nos indiques de qué trata el capítulo 19. A ver, para que los que estamos ahorita aquí en esta transmisión... ¿Me escuchas? Porque yo no te escucho. ¿De qué se trata el capítulo 19? Yo sí te escucho, perfecto. Yo sí te escucho, 100, a ti. Perfecto. Ahora te pregunto, ¿qué onda con el capítulo 19? ¿De qué trata? A ver ahí. ¿De qué trata el capítulo 19, Franco? Para que todos tengamos esta información. ¿Ya me escuchaste? Ah, no te escucho. No escucho nada. No sé qué. Ah, qué raro. Creo que tengo problemas con la señal. Alguien que le... Ah, pero no puede leer porque va manejando el joven. Yo te oigo perfecto, ¿eh? Tú te oyes. Tú te oyes. O sea, ya se fue. Tenía problemas de señal, mi querido amigo. Bueno, pues queríamos que nos explicara nuestro querido amigo Franco Zúñiga ¿De qué trata el capítulo 19? ¿Por qué? Pues haciendo algunas alusiones al respecto, tenemos que darles información. Tenemos que tener la información precisa porque no podemos decirles nada más. No, pues es que no va el capítulo 19. ¿Por qué? Y bueno, yo tenía ya hace rato seleccionado esto del capítulo 19 porque Franco lo ha estado mencionando mucho y luego pues no nos ponemos las pilas, no entendemos, no dimensionamos de qué se trata esta parte del capítulo 19 y por qué tiene importancia. Miren, en primer lugar, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es una gran oportunidad de negocio para los grandes empresarios. Para los 90 millones de mexicanos restantes no tiene ninguna afectación. Estamos hablando todavía que le estamos dando el beneficio de que a México le ayude el Tratado de Libre Comercio y yo quisiera saber en qué le ayuda. Primero, toda la información financiera al respecto de las empresas que producen en México, que manufacturan en México y que lo mandan a Estados Unidos, que son filiales estadounidenses, que vienen a explotar la mano de oro barata a nuestro país, a enviar sus productos. Sí, nos sentimos muy orgullosos a lo mejor de tener empresas de punta, como no sé cuántas norteamericanas queden, empresas de punta de tecnología, empresas de puntas como IBM, bueno, no producen México. Ya, es más, IBM es Lenovo, se convirtió, la marca IBM se convirtió en Lenovo e IBM se dedicó más a otras cosas, o sea, la precursora en el mundo de las computadoras ya no se dedica a las computadoras, se lo comieron los chinos. Bueno, porque, ¿en qué nos va a beneficiar el Tratado de Libre Comercio? Este es importante. Bueno, a que la macroeconomía funcione, pero han hablado tanto de que la macroeconomía en nuestro país vaya al centavo, funcionando con una precisión extraordinaria que se los olvida el asunto de la microeconomía. Y la microeconomía es cómo vivimos los lastimados de la patria, cómo vivimos los que no tenemos pues empresas de punta, que no somos empresarios famosos, que no estamos en la alta burocracia de nuestro país, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Nos sirve el Tratado de Libre Comercio a 90, 100 millones de mexicanos? No nos sirve. Porque a todo lo que afecta el asunto de la macroeconomía, es a todo lo que beneficia a la macroeconomía, es lo que perjudica a la microeconomía, al ciudadano común y corriente. Luego, pensemos, si vienen, fíjense cómo funciona esto, vienen, producen bienes que de paso se van a su propio país, se van allá, ¿sí? Los impuestos no se quedan aquí, se quedan allá, ¿sí? Porque la empresa es de allá y además, las utilidades, ¿a dónde se van? Se van allá. Por eso es que recientemente hubo también una polémica porque se habla de que el propio José Antonio Mitcuribreña tiene pendiente justificar un asunto relacionado con cerca de 480 mil millones de pesos que no aparecen en las finanzas públicas, que se las condonó, pues, y también el propio Aristóteles, no, este es otro, este es cómo se llama, Aristóteles Núñez, sí, Aristóteles Núñez, que era el que se encargaba del sistema de administración tributaria, que son los que captan todo el dinero que llega de los impuestos, entonces, traemos un desbarajuste, vamos a ver qué más tenemos, no tengo entendido, se trata del capital, pero los demócratas no están de acuerdo con el tratado bilateral, tiene que ser trilateral, de otra forma ellos no van a firmar, ya, eso ahorita lo vamos a explicar, la nota, Rigo, putos políticos, hemos tenido, ¿qué les costaba que hubiesen luchado por los intereses de México? Puro traidor, sí, pues, Javier, hablemos, salud, Celestino, bueno, en concreto, dice, te explicamos en qué consiste el mecanismo de la defensa de disputas entre los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno de Canadá considera alejarse de las negociaciones del tratado si la administración de Donald Trump insiste en suprimir los paneles de solución de controversias del capítulo 19, de acuerdo con un alto funcionario canadiense citado por The Globe and Mail este martes, esto fue reforzado por el primer ministro de Canadá Justin Trudeau quien dijo que este mecanismo es esencial te decimos de qué se trata el capítulo 19 se los voy a poner dice el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte permite que Canadá Estados Unidos o México soliciten el establecimiento de paneles binacionales independientes cuando sus exportadores o coproductores sientan que son víctimas de decisiones comerciales desleales por algún otro miembro del acuerdo estos paneles emiten decisiones vinculantes para resolver la disputa en lugar de una revisión judicial por los tribunales nacionales en casos de derechos antidumping y compensatorios pero no es confiable Estados Unidos nunca ha sido confiable Estados Unidos por eso el capítulo 19 trata de eso pero además ya lo habíamos consignado aquí mis queridos amigos también lo está comentando Belén Rodríguez pasa que pasa que tuvo que enviar al Congreso Donald Trump una iniciativa porque esta parte el documento existente para el Senado el que le acaban de entregar hoy al Senado a respuesta de lo que comentaban también lo que le acaban de entregar al Senado tiene que ver justamente con el digamos el preacuerdo el documento base no está firmado ni por el Senado de Estados Unidos ni por el Senado mexicano no está firmado por los presidentes es una carta intención digamos es como va a quedar el contrato así a grosso modo es como sugieren que se quede ¿sí? ahora hay que revisar si está la cláusula 19 o no ¿por qué? ¿por qué no podemos ir solos con Estados Unidos? pues porque prácticamente suprimirían la cláusula de controversia y si nos está poniendo dumping está acusando de dumping a los mexicanos y nos está cobrando aranceles al hierro y al acero inoxidable y al aluminio de México y eso que hay tratado de libre comercio si no hubiera ¿cómo nos iría? lo mismo es lo que está reclamando Canadá ¿sí? bueno que se haga un panel de controversia y que no se judicialice no quiere Estados Unidos ahora les explico porque es importante que México se mantenga unido porque hasta Justin Trudeau ya le habló ya le habló a Andrés Manuel y le dice oye no seas gacho échame la mano con Donald fíjate que se está poniendo muy pesado y Andrés Manuel le dice opa carajo ¿sí? yo te echo la mano ¿cómo no? con mucho gusto yo lo que pueda voy a hablar con Donald cuate mío y le voy a pedir que bueno pues que no se pase de lanza que le eche ganas y que bueno que tú intervengas pero tiene que ser así ahorita porque el tratado de libre comercio es de tres por eso envió la iniciativa al congreso norteamericano Donald Trump porque si no hubiera enviado la iniciativa o esta carta intención o el precontrato si no lo hubiera enviado lo que hubiera pasado es que el congreso lo hubiera echado para atrás porque hagan de cuenta para el tratado que es nada más reafirmarlo el de los tres el tratado trilateral para reafirmarlo para reafirmarlo confirmarlo solamente faltan 51 legisladores de la cámara alta de los ciento ¿cuántos tiene? ciento veinticuatro ciento treinta treinta y dos no me acuerdo bueno de esos o ciento ocho no me acuerdo bueno de esos ya tiene cincuenta y uno los republicanos pero si quisieran si quisieran cambiar de tres a dos el tratado de libre comercio ya se necesita porque ya altera la sustancia del tratado trilateral digamos firmado por el congreso estadounidense aprobado por el congreso estadounidense en ese momento parece medio enredoso no en ese mismo momento ya no necesita cincuenta y uno cincuenta y un votos sino que necesita sesenta y uno por eso Donald Trump mandó la iniciativa para que en este primer esbozo de contrato fuera también Canadá pero y tiene sesenta días que ya han pasado lo que va del mes si tiene sesenta días para que Canadá Estados Unidos y México confirmen el acuerdo pasados los sesenta días adiós y entonces Justin Trudeau le habló a a nuestro pegeman que es muy hábil dice oye ojalá que pudieras intervenir intervenir y bueno meter ahí meternos el hombro echarnos la mano ahí con Donald Trump porque está muy pesado se está pasando de lángara entonces te pedimos que nos ayudes Andrés Manuel prometió hacer en la medida de sus capacidades pues hacer a la brevedad el tratado de libre comercio y pedirle a Donald Trump que meta a Canadá Donald Trump la tiene muy complicada recuerden ustedes que el próximo noviembre hay elecciones intermedias en Estados Unidos ¿sí? y si pierde el congreso pues a Donald Trump le va a ir de la patada ¿por qué por qué a Estados Unidos le interesa y anda salamero inclusive Donald Trump con Andrés Manuel? porque le ha dicho no hombre cada llamada que hago con Andrés Manuel son llamadas eso es tremendo es tremendo es un genio no 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 me la paso muy bien con Andrés Manuel López Obrador y así se la lleva ¿sí? la realidad la realidad es que a Estados Unidos le conviene el tratado de libre comercio con México por eso porque sabe que sus empresas van a poder sacar sus utilidades sus utilidades del país va a poder sacarlas sin ningún problema así no no sufre no navega porque asisten el tratado de libre comercio de que las utilidades no graban y se van directas a su casa matriz ¿dónde su casa matriz? Estados Unidos ahí están las oficinas centrales etcétera etcétera entonces por eso Estados Unidos quiere el convenio con México el tratado no no crean que dan paso que orgullosos nos sentimos y nos quieren vender como si fuera un orgullo que saque a Canadá y que mete Estados Unidos no pues a nosotros va a ir peor solos solos nos hacen pomada entonces así vienen las cosas mis queridos amigos en torno al tratado de libre comercio Franco Zúñiga se quedó con la cabarabina al hombro porque seguramente bueno entró a un lugar de de poca señal de la wifi y bueno pues ni modo ¿qué más tenemos mis queridos amigos? ya son las 11 de la noche con 39 minutos ya nos vamos a dormir porque mañana hay que trabajar dice Denise Cosío buenas noches amigo Dios te bendiga Denise ¿dónde andabas amiga? ya estaba preocupado por ti espero que estés bien te mando un saludo hasta Hermosillo Sonora si es que andas en Hermosillo porque si andas paseando pues también hasta allá te mando salud salud ya Celestino también le mando un afectuoso saludo a Belén Rodríguez aquí en USA California somos el 80% de demócratas sí California la tienen pesada y California es la sexta economía del mundo no más solito solito California es la sexta economía del mundo pero no tienen armas ahí no están las armas son canijos los gringos entre ellos saben que en cualquier momento California se revela y pues no les deja armas porque los someten a punta de machetazos y oligari buenas noches oligari buenas noches también gracias Belén cuídate mucho espero que bueno pues que estés muy bien y que la chamba vaya jalando a todas margaritas que ya casi acabes eso y ya te vayas a dormir muchacha porque que que son estas horas de andar en la calle pues y más y más tan tan oscuras que están las noches no está saliendo apenas la luna llena nada más que si llueve no la van a ver pero ahorita la luna llena ya van decrecientes seguramente pero es una luna maravilla asómense a su balcón a ver si la ven por ahí media trasijada media entristecida la pobre lunita porque tiene calor igual que todos allá por el norte aquí en el en el en el centro del país está fresco estamos a 16 grados 15 grados eh dormimos a veces hasta 5 obijas no no pues es una chulada de clima por eso ya ven que como es de tarugo el 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 pueblo azteca ya ven que son que en esencia pues tampoco eran aztecas eran tenoscas o eran eh anahuatlacas eh o eran fundamentalmente tenos tenoscas anahuatlacas les decían aztecas porque creían que ellos venían de Aztlán y se hace una distorsión ahí pero en realidad azteca no es tan no es tan correcto bueno 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 este pues del hay 72 votos de una encuesta que puse en facebook eh cree la encuesta hace hace rato eh finaliza en 17 horas si quieren entrarla está en mi muro es lo último que subí 99% está en favor de Carmen Aristegui eh y el 1% Loret de Mola que sería la competencia de Carmen Aristegui a la a la pregunta ¿a quién prefieres para oír las noticias por las mañanas? ya van 72 bueno pues ya algo es algo que dicen que prefieren el 99% a Carmen Aristegui y el 1% al cara de caballo Loret de Mola y yo pues yo también creo que que no tiene nada que hacer se durmieron en sus laureles se ensobervecieron los grandes comunicadores de nuestro país que no son comunicadores el caso concreto de este cara de caballo de de Loret de Mola mi tocayo yo también tengo cara fea este el cuate se confió creyeron que con su cara bonita que con su de parsimón y con sus habilidades comunicativas iban a ser capaces de destruir a una comunicadora como Carmen Aristegui que es una lumbrera intelectual que le sube y que le que le resumba la cacumen le resumba el cerebro y el cerebelo le da vuelo a la hilacha no hombre se le juntan todas sus neuronas a Carmen y bueno pues les da tres y las malas a todos sus personajes tiene una inteligencia yo la escucho y veo como concatena y como habla con tal velocidad y como tiene la habilidad de no perderse en la secuencia y tiene experiencia y tiene un know-how de comunicadora que no hay en México ninguna como ella ninguna como Carmen Aristegui para desarrollar esas grandes habilidades de comunicación porque o de información porque también bueno Carmen Aristegui tiene la habilidad que habitualmente le dan la nota el contexto y de ahí la desarrolla puede debatir con una frealdad y con una potencia creativa inteligencia que siempre está buscando cuál es el punto cuál es la tesis cuál es el punto de inflexión para hacer pomada al entrevistado si es que le cae mal o algo tiene que precisarle al personaje en cierres entonces va hasta ahorita déjenle le doy una un refresh refreshes reactualizar pues a la plataforma vamos a ver cómo va pues sí de 73 votos el 99% opina que prefieren escuchar por las mañanas las noticias de parte de Carmen Aristegui así las cosas mis queridos amigos como dirían como dirían los que saben de esto buenas noches oligari oligari dice la luna ya salió aquí en la ciudad de México aquí también estoy yo ayer la vive hoy no me podía asomar pero ayer la vi y andaba chula de bonita nuestra luna lunera cascabe luna lunera cascabelera y dile a mi amorcito por dios que me quiera dile que me quiera que tenga compasión dile que se apiade de mi corazón dile que se apiade de mi corazón ahí está ya muy bien que bueno si ya salió la luna ahorita me asomo vas a ver oligari saludos María Socorro Gutiérrez Martínez yo quiero pensar bien y creer que Andrés Manuel quiere que se firme en este sexenio y él podrá y él poder poner nuevas reglas si no se firma podrá poner nuevas reglas si no si se firma ahorita como está son con las reglas que se pudieron componer en el camino por parte de Andrés Manuel y Jesús Seade porque él fue el que estuvo metido en la revisión del tratado de libre comercio Jesús Seade que es un personajazo también de la economía y por ahí anda sonando otro cuate que también se la sabe de todas todas creo que por ahí me mandé unos correos ahorita lo veo dice que aparte los grandes a ver déjenme Leo y podrá poner nuevas reglas yo nunca he estado de acuerdo con ese tratado porque yo he visto que aparte de los grandes empresarios haya beneficiado a alguien menor yo trabajaba en una fábrica de ropa y cerró porque no pudo competir pagaban muy bien después volví al mismo trabajo ya maquilaba de USA pues sí ese es el problema porque es cómo vas a competir con monstruos cómo vas a competir con el campo norteamericano porque dicen a nosotros eso sí como siempre somos bien pagadores uff pagamos a tiempo a la ONU no le debemos nada le pagamos siempre Estados Unidos le debe a la ONU ya no quiere estar en los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos lo que le dijo nuestro compa admirado presidente de Bolivia Evo Morales Aymar fue una cachetada en su casa así tenga 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 desconfiscado Trump le puso una desapatiza de su tamaño ustedes son buenos para invadir ustedes son buenos para enviar sicarios ustedes son buenos para organizar golpes militares y que las dictaduras imperen en contra de los intereses del pueblo para eso sí son buenos pero no son buenos para sentarse a dialogar y ver cuáles son sus intereses ¿por qué están atacando a Bolivia a Venezuela? ¿por qué atacaron en su momento a Ecuador a Cuba? ¿por qué atacaron tan fuertemente desde las estructuras de poder internos de Brasil a Luis Ignacio Lula da Silva? ¿por qué hicieron el ataque en contra de Cristina Kirchner? ¿por qué quieren seguir saqueando con absoluta libertad a Latinoamérica? se lo dijo en sujeta en sujeta se lo dijo a Donald Trump qué chulada de pelado que que es un indígena o sea Evo Morales Aymar es un aymara ¿sí? es un indígena es un presidente indígena por eso habla y dice no pues ni sabe hablar por eso habla así pues obvio nunca se acabas de tropicalizar si no es tu lengua madre al español el español de paso pues también es muy complejo no cualquiera tiene la osadía de ponerse a trabajar en una frecuencia como esta tiene la osadía de ponerse dos horas tres horas pues en algún momento empieza uno a regar el tepache y no le empieza a subir el agua al tinaco a uno y a dónde vas que más valga pues se riega uno tiran las jícamas por todo por todo el jardín central mis queridos amigos déjenme veo pues sí tienen tal poder las empresas de Estados Unidos que pueden con toda facilidad eliminar a todas las plantas productivas de nuestro país hay una empresa que se dedicaba a hacer botecitos botecitos para la industria farmacéutica los estos pues donde te echan las pastillas esa empresa las hacía de altísima calidad no dejaban que se le fueran materiales de estos desprendibles a las propias tienen que tener un hagan de cuenta hay una cosa que se llama pvc y hay otra cosa que se llama cpvc que son parecidos son un conducto blanco un tubo blanco bueno la diferencia es que uno y otro a uno si se le desprende con el agua de una temperatura diferente con agua de calor por tal suerte que el pvc no está recomendado para servicio hidráulico eso es para agua potable no está prohibido le tienes que meter una cosa que se llama cpvc que parece el mismo bueno hagan de cuenta que para estos materiales debe ser también idéntico tiene que ser un plástico que no desprenda partículas donde vas a meter medicinas ah bueno pues estos cosas cumplían con todas las normas internacionales tenían una industria bollante les iba muy bien en México estoy hablando de los años noventas noventa por los noventa les iba muy bien se hace el tratado de libre comercio en el noventa y dos con salinas y empezaron a caer 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 tienen infraestructura ahí atrás del del este del donde estaba el cine Tepeyac que después querían hacer el museo de Diego Rivera de Diego Rivera de Juan Diego y que después la obra está ahí en obra muerta en obra negra ahí atrás están esos compas bueno pues les fue tan mal con el tratado de libre comercio que ahora tiene el galerón y nada más y trabajan dos los hermanos porque antes de tener cien trabajadores se quedaron dos o sea sirvió o no sirvió el tratado de libre comercio para las empresas pequeñas mexicanas de calidad de exportación chupó faros abajo si ahora se dedica a hacer este figuras y otras cosas que no tienen que ver con el proyecto original de estos compas y que trajeron maquinaria de Estados Unidos y que entonces era nueva y ahora ya se envejeció Pedro Rodríguez por eso aunque no lo creas ya han estado tratando de liberar el estado del país si no pues si lo creo el calexit se llama así yo cien por ciento Carmen Aristegui muy bien Belén Jaime Belén primera vez que no pronuncias a Rubén Ríos tú te pones celoso o qué Jaime Belén más bien tú estás preocupado ya vi que ya vi que no lo has visto y dices ¿dónde está Rubén Ríos? ya regresaste Franco ¿qué pasó? ¿te caíste o qué pasó hermanito? Leticia Aguilar Sepeda es que es que estuvo si estuvo no lo vi que era Benito Juárez indígena ah ok sí pues sí este el compa el compa Evo Morales sí de verdad es el Benito Juárez mexicano es el homólogo mi respeto mi respeto y admiración a Evo Morales sí en efecto Leticia Aguilar Sepeda también Maduro aclaró los intereses aclaró los intereses del Estados Unidos por su petróleo su oro y otros recursos y la gente ignorante acusa al gobierno de Venezuela de lo que está padeciendo pues quiere su oro sus diamantes y su petróleo que en los tres rubros es potencia mundial Venezuela grábense esto Venezuela es potencia mundial en diamantes diamantes de la más alta calidad con todos los protocolos para ya vi que regresó y aproveché para echarme el agua bueno Venezuela tiene es tan rica Venezuela que por eso pues está acosada fíjense diamantes las reservas más grandes de diamantes del mundo petróleo las reservas más grandes probadas de petróleo del mundo oro las reservas más altas de petróleo del mundo y hay otro material que no me acuerdo se llama no me acuerdo pero es otro material que tan relevante para la industria aeroespacial que es carísimo y también lo tiene Venezuela será o no será de interés de Estados Unidos acosarla y destruirla como gobierno democrático como gobierno que está ahí pues contraponiendo sus propios intereses y lo que pasa es que lo que hace Estados Unidos por ejemplo con México pues a nosotros nos tiene a tiro de piedra con un misilazo al Palacio Nacional o a los pinos y a Dios Nicanor nos llamábamos pero en el caso de Venezuela pues hay tiempo de que le vayan midiendo el agua a los camotes aunque Colombia se ha estado prestando para servir pues de plataforma de ataque a nuestros hermanos venezolanos ojalá que los colombianos se metieran pues en lo suyo pues que andan que andan sirviendo de alcahuetes con un gobierno que de todas maneras les va a pagar mal siempre lo ha hecho con todos los países del mundo les paga mal pero bueno pues nadie nadie es carmienta en cabeza ajena mis queridos amigos les mando afectos saludos ya son las 11.55 de la noche hay que dormirnos en 5 minutos ojalá venga la toma de posición de AMLO dice Sandra Ballinger ¿quién? 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 Sandra ¿quién va a venir a la toma de posición de AMLO? Evo Evo está invitado está invitado también Maduro está invitado el compa este Pérez no sé qué de Cuba está invitado Macron está invitado Justin Trudeau está invitado también el compa el compa Vlad y Putin está invitado el presidente de China a la toma de posición de Andrés Manuel ¿no? hay grandes personalidades que están invitados para que se vengan a la fiesta de la democracia en nuestro país y hasta entonces vamos a poder reclamarle y ponérnosle al brinco a Andrés Manuel ahorita no podemos nos duele un callo pues sí porque no tiene personalidad jurídica ya lo dijo la corte todas las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador son jurídicamente no vinculantes o sea que lo que diga no tiene litis no tiene personalidad jurídica Andrés Manuel está un limbo o sea está en las nubes ni es ni no es sino todo lo contrario así está Andrés Manuel en este momento no es presidente no es presidente ¿sí? y sí es presidente pero además es todo lo contrario es una contradicción ahí es el limbo el limbo de la transición no 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 entonces por eso ahorita todo lo que podamos decir hacer pensar soñar criticar de Andrés Manuel es especulación todo lo que digan no no se clave vamos a esperar a que Andrés Manuel tome posesión ¿por qué? yo tengo una fundada esperanza en que Andrés Manuel está desarrollando una estrategia para esperar para esperar y qué va a esperar y qué va a esperar es tener todas las canicas en la mano todo el control de la milicia mexicana todo el control de la policía federal todo el control de la marina de la marina mercante todo el control de los dineros públicos todo el control de las secretarías de estado cuando tenga todo el control de las áreas estratégicas del país las bases militares navales las bases aéreas militares cuando tenga todo ese control Andrés Manuel entonces vamos a hablar de otra cosa ahorita él está relajado pero dejen que llegue va a ser una vorágine increíble va a ser una liberación de reos increíble porque hay reos que antes antes existía una figura que se llamaba robo de famélico así se llamaba era una figura constitucional legal porque si alguien por hambre hurtaba alimentos pues se le eximía se le eximía esa responsabilidad porque es por hambre y queremos terminar también por cierto con esta nota luego nos da mucha pena porque quisiéramos hablar de las cosas positivas pero le hurga uno le hurga y no hay entonces pues tiene uno que dar con las cosas entonces este robo de famélicos es que roba alimentos y todos por ejemplo esa es la cosa que va en concordancia con Duarte resulta que este personaje allá en Oaxaca don Eleodoro no sé qué se robó bueno no se robó cazó en el monte tres conejos lo detuvieron y le pusieron una multa de 60 mil pesos no me acuerdo porque la transmisión la subió Javier a la torre y bueno es santo de mi devoción pero bueno pero le pusieron una multa que no podría pagar pues si mató por hambre pues a los conejos bueno el proyecto de el juez respectivo estaba pensando en someterlo a una a una pena corporal que esto es cárcel así se dice pena corporal en términos jurídicos a una pena corporal de sorpréndanse nueve años de cárcel igual que a el personaje gobernador del estado de Veracruz Javier Duarte de Ochoa que se atrevió a inyectarles agua o agua oxigenada a niños enfermos de cáncer documentado comprobado escándalo mundial que se le acreditó que se había robado 41 propiedades y que bueno ya se las van a decomisar porque se declaró culpable y de pronto de pronto la asociación de electrosa desaparece no es delito mayor le asigna nueve años de prisión tranquilamente el personaje ya lleva año y medio ahí metido quiere decir que al final de los nueve años de prisión se los parten a la mitad cuatro años y medio quiere decir que a lo mejor en tres años Javier Duarte de Ochoa por un por un formulismo por un por un burocratismo jurídico saldrá en los próximos tres años de tal manera que en 2021 Javier Duarte de Ochoa saldrá para disfrutar los millones que nadie sabe dónde están a lo mejor sí sabemos pero para qué tendría necesidad ese compa de Enrique Peña Nieto de tener alguien que le proveyera de esas cantidades cómo está el asunto tan grave mis queridos amigos está gravísimo las minas de México ya son de las empresas canadienses eso tiene mucho tiempo Alfonso Almedo eso no es de hoy eso es por lo menos desde concedillo el 70% de las concesiones de minas en nuestro país es de canadienses un 15% mexicanos hay otros porcentajes entre chinas y estadounidenses pero los canadienses fundamentalmente son los que tienen las minas en nuestro país y bueno como no es negocio sacar oro pues nosotros nos conformamos también con hacer millonarios y que el Estado mexicano que era el dueño original de todas las minas bueno pues esté tranquilo sin dinero desahuciado prácticamente el erario nacional el erario de nuestro país los dineros pues de la caja registradora de nuestro país tu caja fuerte tu caja de caudales que antes le entraba dinero de las minas que le entraba dinero del petróleo que le entraba dinero de los caminos y puentes federales y servicios conexos y ahora están en un fideicomiso privado donde no se puede saber qué pasa con todo el dinero de las casetas del país que le entraba dinero de las astilleros unidos de México de Fertimex de la constructora nacional de carros de ferrocarril de que le entraba también de de la siderúrgica Lázaro Cárdenas las truchas que le entraba dinero pues de de todo lado de todo lado le entraba dinero a México y hoy y hoy saben de dónde le entrega el dinero le entra le entra el dinero a los a la caja de caudales de hacienda de nuestro país saben de dónde no saben nada más de los impuestos de los mexicanos y eso los impuestos de los trabajadores cautivos qué significa cautivos que no puedes eludir bajo ninguna circunstancia el cobro del impuesto que te lo quitan automáticamente las empresas cuando trabajas y estás cotizando en el seguro social esa es la condición apremiante si no te pagan si te pagan nada más en efectivo y no tienes derechos sindicales no tienes derechos laborales como Infonavit el servicio de Afore o un Afore donde vas y te roban también el dinero este seguro social etcétera pues no pasa nada aparentemente tú no pagas impuestos pero sí sí pagas tanto pagas impuestos que cada vez que compras un refresco ese trae impuesto especial cuando cargas gasolina trae tres impuestos adicionales en la gasolina de tal manera que cuando podría tener un valor de lo mejor de seis pesos cinco pesos el litro de la gasolina ya con ganancias para el el distribuidor el de la gasolinera bueno pues lo están vendiendo a veinte y el impuesto el mayor impuesto la mayor cantidad de dinero cuando tenemos los recursos lo está cobrando de los ciudadanos ¿cómo iba a ganar Peña Nieto? pues es obvio que no iba a ganar y hay que hacer esas lecturas de manera integral por supuesto les recomiendo mucho que investiguen sobre eso porque yo no soy experto las minas si tienes razón Alfonso Olmedo pues sí tendrá todo eso Rigo Venezuela pero igual deja de ser un miserable porque sí supuestamente es comunista él vive como rey y sus achichincles y el resto de la población está pobre no bueno esa nota de que vive como rey van a agarrar una vez en un restaurante de lujo no 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 Belén pues la prensa estadounidense es muy arhuendera y a lo mejor sí se fue a comer un buen un buen bife yo también a lo mejor con Daniel Maldonado si llega temprano me voy a ir a aventar un desayuno que estoy castigado porque no puedo comer ahorita muchas muchas gracias pero voy a aventar un desayuno de una de un omelette en chile de agua con 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 ¿cómo se llama? con epazotito con floricita de calabaza y hongos ay 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 y huitlacoche no bueno y voy a ir a uno de los mejores restaurantes del país pero eso no significa que sea millonario significa a lo mejor que voy a dar un cursito y me voy a pagar antes cuando vengas te vamos a te vamos a invitar vas a ver para que veas que se puede comer en un buen lugar en un buen lugar y no cuesta mucho y él es presidente de la república tiene ingresos para eso o sea no nos admiremos de cosas que no tienen una trascendencia mayor porque ¿qué se puede comer maduro? ¿qué se puede comer una comida de mil pesos mexicanos? ¿de dos mil pesos mexicanos? hombre si la gaviota pagó una botella de agua que le costó quinientos pesos allá en en el Champs-Élysées en en París o sea una botella y pagó por una comida veintiséis mil pesos o sea comparando no se puede no se puede comparar porque en Venezuela en efecto eso demuestra Belén que en Venezuela no es como no la pintan y si hay restaurantes de lujo ¿quién va a esos restaurantes de lujo? pues Maduro es el presidente pero también va la clase política que lo está criticando por eso sacaron ese video si no pues no lo sacan pero fue también con ganas de acercarse muchos le están copiando a la mecánica de Andrés Manuel Obrador que tiene en su relación con los empresarios Latinoamérica está tratando de que las personas que los los actores políticos de izquierda se acerquen a los empresarios ¿sí? porque los empresarios sabemos de todas maneras que ellos van a seguir nada más ellos no tienen ideología tienen intereses ¿sí? Estados Unidos no tiene ideología tiene interés pero lamentablemente en estos casos específicos en el caso de Venezuela si quieren pero no pueden no pueden explotar todo el petróleo porque no tienen a quien venderle esas cantidades ¿sí? el petróleo que están vendiendo lo están vendiendo a cambio de alimentos a Sudáfrica a la India a China y a Rusia el petróleo que están explotando y dicen guardemos nuestro petróleo nos esperamos suframos aguantemos vara el empuje de Estados Unidos sobre ellos pero el petróleo se va a acabar ya está en los límites 2030 son los límites de se hablaba de 2050 pero va bajando cada vez que hay más consumo crecimiento de población y crecimiento de automóviles va bajando la expectativa de vida de las reservas probadas de petróleo en el mundo de tal manera que si ahorita Venezuela está aguantando vara es una estrategia ¿sí? cuando el mundo se quede sin petróleo por eso no quiere Estados Unidos que tenga tanta independencia y tanta capacidad de diálogo diálogo es que te diga sí o te diga no pero está dialogando ¿sí? y en el caso concreto de Venezuela lo que tiene es inmensas riquezas pero sitiado por una economía imperial así de ese tamaño y que todo se quiere comer se supone que los comunistas son parejos con sus pobladores es que Belén Rodríguez no hay en el mundo ningún sistema comunista ya lo he explicado aquí en el mundo no existe un sistema comunista en ninguna parte ni en Cuba ni en China no es más déjame decirte que China tiene un modelo de economía mixta de mercado esto es que el Estado sigue regulando todos los procesos de producción y todos los procesos de las relaciones de producción de los trabajadores ¿sí? pero se permiten empresas productivas del Estado y se permiten empresas productivas privadas o sea están coexistiendo y esa fórmula se llevaron de México se dicen socialistas porque así ya está en su constitución pero ha modificado la constitución que les quita el sentido de socialistas si fuera socialista Venezuela todos los barrios bonitos de Venezuela todos los negocios de comidas de alimentos de televisores estos ya no existirían y esos existen hay colonias bonitas como Lomas de Chapultepec una analogía a donde viven los más ricos de Venezuela y ahí encuentras lo mismo pierna española que encuentras una fabada que encuentras una una botella de tinto de las mejores provincias de Italia de Francia de Burdeos de España ¿sí? el mejor vino del mundo lo encuentras ahí ¿sí? chilenos mexicanos de todo entonces sí los más pobres siguen tanto más pobres y eso me da pie para lo siguiente Belem Rodríguez déjale los comentarios recuérdenme lo siguiente es hablar de la pobreza en México Jaime Belemus yo quiero que después de AMLO sea Noroña ese sí tiene agallas necesitamos un gobierno que trate que trate de tú a tú con los vecinos del norte lamentablemente Jaime Belemus Noroña es un hombre muy inteligente muy hábil pero en un plano estrictamente político porque en el terreno del administrativo no tiene ningún antecedente ninguno no sabe no sabemos cómo será si fuera jefe de gobierno o delegacional ese es el problema no lo han dejado pasar por lo tanto no tiene experiencia de gobierno no es lo mismo el parlamentarismo que el área ejecutiva entonces Noroña no se me hace tan inteligente tan completo para ser para ser presidente no le alcanza no le alcanza porque bueno pues los conservadores pues no lo dejarían pasar no Rigoberto ese Eliodoro es mi paisano y fue regidor el trienio pasado no es campesino tiene un arsenal de grúas y ahora la familia tiene una gasolinera ¿cuál cuál? ¿Eliodoro? entonces ¿no es el que estaba en la cárcel Daniel Maldonado? casaba por deporte pero fue algo político él era el regidor de seguridad y ya pasó el asunto no que le habían dado nueve años de cárcel a ver ya me velemos me pregunto Rigo ya cuando se termine el petróleo el lo ¡ay caray! qué susto me sacó ¿qué fue? ¿qué tengo abierto? ah ahí este guía línea bueno perdón qué susto dije pues que ruidaron me preguntó Rigo dice déjame velemos me pregunto ya cuando se termine el petróleo el oro todos los recursos de México ¿qué irá a hacer? ¿cómo estarán nuestros nuestros decentes? ¿cómo estarán nuestros qué? ¿qué? ¿qué? estarán nuestros decentes mola estarán refrescando por no haber actuado a tiempo o tal vez agradecidos porque México ya no existe complejo el asunto no sabemos es complejo mi querido Jaime velemos pero sin petróleo pues le van a cargar la mano le van a seguir cargando la mano a la población hasta que la población se dé cuenta que no puede seguir por tanto tiempo con una con una burocracia tan obesa de un pueblo tan flaco o sea una burocracia que gana miles de millones de pesos y con una población raquítica en salario entonces pues hasta entonces eh Vago Rami como te va saludos Rosa Gámez saludos Don Rigo y ya toda Cofra gracias bueno aquí en Estados Unidos ya hay mucho automóvil eléctrico 100% y eléctricos compartidos que usan gas y electricidad hay demasiados solo espero que eso ayude un poco también a la disminución del gas y el petróleo si paulatinamente se irá cambiando pero quien quiere los carros eléctricos porque se te descomponen salen carísimos es el problema o sea yo creo que si puede haber una transición en un corto tiempo pero vamos a tardar y en ese vamos a tardar de todas maneras necesitamos el petróleo para mover la industria porque todo el mundo está pensando en los carros pero habrás un trailer eléctrico habrás un buque eléctrico es el problema realmente lo que si es que la familia lo que si se es si es que la familia Morales García ha trabajado mucho son empresarios muy bien Gustaviento buena noche rico ver todo don Hugo donde anda Jaime B. Lemus descendiente si entendí creí que habían había imaginado algo parecido que era descendiente mi querido Jaime B. Lemus por eso no lo encontraba la cuadratura tu comentario muy bien pues ya nos vamos son las 12 de la noche con 15 minutos yo sigo en mi juicio qué barbaridad en viernes era viernes ayer hoy es sabadito vámonos a dormir ya para que bueno pues estemos estemos ya dispuestos bueno me falta decirles que hay 9 millones déjenme si encuentro el dato porque por aquí luego los aparto Adolfo Adolfo Ríos de acuerdo ya los había dicho Adolfo Ríos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Electoral el mismo que revocó la multa morena que le dio que revocó la 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 gananciosidad al al a los Toledo de Adada Manuel Negrete en Coyoacán bueno pues le quita la la alcaldía de Coyoacán y bueno yo creo que se la va a asignar el Tribunal Electoral a María Rojo que no es santo de mi devoción pero bueno esa es otra historia y en el caso de Querétaro ya les había anunciado finalmente se da la noticia de que también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce nuevamente su capacidad de análisis crítico serio responsable y profesional y le otorga Adolfo Ríos la alcaldía de la ciudad de Querétaro esa es otra noticia grande buena interesante que bueno que vayan pasando estas cosas porque bueno en la medida de que esto se vaya se vaya cambiando bueno pues iremos teniendo iremos teniendo más tiempo para revisar que la realidad de nuestro país tiene una esperanza una esperanza en jueces auténticamente responsables y eso nos va a ayudar mucho para seguir avanzando en la historia de nuestro país vamos a avanzar vamos a crecer vamos a dejar también que llegue Andrés Manuel ya después nos lo comemos ya ahorita no nos es jurídicamente no vinculante entonces para qué no lo comemos ahorita vamos a comérnoslo ya cuando sea presidente entonces si nos vamos sobre de él y lo hacemos pomada y lo hacemos papilla y luego no lo untamos para las ojeras ahorita no no sirve mis queridos amigos bueno amigas ya nos vamos nos vemos al rato nos vemos por ahí de las 9.30 de la noche dice mañana almorzamos Rigoberto y llego aproximadamente como a las 8 am acá al centro bueno pues nomás me avisas y salgo y salgo medio zombie pero voy a salir y comemos aquí cerquita el desayuno que te digo va a ser aquí cerquita no te preocupes mi querido amigo me llamas ya cuando estés en el metro Zócalo ah no te puedes venir tómate salte y tómate el trollebus que está ahí enfrente de la central ah no pero llegas a San Lázaro es cierto pero de San Lázaro llegas hasta Pino Suárez transbordas una estación Zócalo y te bajas me hablas cuando llegues si salgo yo en la medida de mis posibilidades a la carrera ya estamos Daniel Maldonado podemos ir a la parroquia o al mejor restaurante de la ciudad que es el cardenal no digo que sea el mejor porque sea muy sofisticado no es el mejor porque tiene el mejor paladar de comida mexicana ahí está bueno mis queridos amigos ya nos despedimos nos vemos mañana creo que algo se me quedó por ahí en el hombro algo se quedó me quedé con la carabina al hombro pero no me acuerdo de qué es que también creí pertinente que debiera yo compartírselos en Estados Unidos multan al British Petroleum con 60 mil millones de dólares en México la exoneran por derrame así así están estos hijos de su en México sí en Estados Unidos el 60 millones de dólares en México no damos vergüenza como país como el gobierno da vergüenza mejor dicho el gobierno el gobierno nos hace pasar vergüenzas sí condena mínima Javier Duarte patada al estómago a familias y desaparecidos del colectivo solicito asina las cosas elígame no me gusta el fútbol ya no el juez que exoneró a Duarte de Ochoa es el mismo que exoneró a aquel personaje que había acusado Corral de ser un tranza de apellido Gutiérrez Gutiérrez bueno así así las cosas mis queridos amigos esto es todo por hoy me permito recordarles que mañanita estaremos por aquí a la misma hora por la misma frecuencia muy agradecido con su atención saludos a todos tengan buena noche abrazo para todos Franco cuando te saliste expliqué más o menos que era lo del capítulo 19 a ver si quedó bien claro te lo agradezco muchísimo por tu colaboración te prometo que yo mira acá están mis manos yo no hice nada porque se nota cuando me acerco ahí a manipularle porque tengo que manipular acá pues no no te fuiste solito pero te mando un abrazo siempre con mi afecto espero que mañana podamos hacer una buena platicada Ramón Sánchez buenas noches y felices sueños muchas gracias don Ramón cuando venga acá a la Ciudad de México échese una vuelta hombre acá lo vamos a atender si estamos en la disposición de fuerza vitalidad pues lo paseamos y si no le decimos a donde vaya fíjense mucho les mandamos un abrazo Ramón Sánchez hasta hasta si no me recuerdo y Linus hasta donde Jovoque New Jersey USA Estados Unidos hasta allá hasta Jovoque le mando un afectuoso saludo mi querido Raimundo que debo decirles que don don Raimundo Sánchez ha sido forma parte ya del grupo del grupo de los compas y compos hay que decirlo hay que ser agradecidos que generosamente se han retratado con este servidor y ese retrato nos permite seguir transmitiendo gracias a él gracias a todos los que han sido solidarios con el de la voz y el de la voz cantante pues es el que canta altisonante y es su servidor Rigoberto Vargas Espinosa entonces agradecerle que quede constancia como lo hacemos con Belén Rodríguez cuando nos hace favor de apoyarnos que es muy generosa es increíble es increíble tal grado de generosidad Belén Rodríguez Raimundo Sánchez también ya entra al club de financieristas de este de este espacio virtual y la verdad pues yo no sé cómo agradecerlo me faltan palabras y es que soy tan hablador pero para estas cosas sí me enredo todito igual para dar los pésames ay caray soy malísimo malísimo y me acuerdo mi papá bueno lo que pasa es que en provincia cuando vives en el campo ya existen fórmulas ancestrales para responder a todas las contingencias en el caso de contingencias pues de carácter complicado como una velación cuando llegas al velatorio cuando llegas pues a la casa quien sabe como decía mi papá no me acuerdo como le decía ay venimos a acompañarte vale así ay venimos a acompañarte vale gracias José ay te trajimos un algo vale pues ya sabes que no José lo que trae se agradece cuando dicen te acompaño es te acompaño en tu dolor y nosotros acá te doy mi solidaridad yo soy malísimo quiero decirles que no he ido creo a ningún sepelio en mi vida más que a los míos a los de mi papá a los de mi hermano a los de mi mamá pero no si he ido por ahí nunca me acerco a darle a la familia que raro no sé hablar para esos casos es que no es sencillo yo soy bien chillón cuando me emociono estaba transmitiendo estaba intentando grabar cuando estaban los compas después de cuatro años de los compas de Ayotzinapa ahí en la avenida Juárez iba caminando con ellos y estaba tratando de grabar para después subir porque no traigo señal este no traigo crédito para después subirlo y que creen se me quebraba la voz porque soy así de chillón soy muy sencillo no sería no sería como Andrés Manuel que emoción que emoción cuando te van a sabes que te van a quitar el fuero y el cuate va con semejantes calzonsotes calzonzotes calzonzotes